¡Hola a todos! ¡Aquí era en el siguiente capítulo de les... ...trae... ¡Persona 3! Continuemos. Bien, hace... ...hace más de un mes ...desde que grabé el... o sea, pero... ...bastante más de un mes desde que grabé el último capítulo. ¡Sigo teniendo un montón! O sea, me siguen quedando como... ...seis o siete... ...capítulos por subir, pero... ...grabé demasiados en su momento. Lo que pasa es que ahora estoy en un impaso un poco raro... ...porque he terminado Pokémon... ...aún no ha salido el... ...el Tears of the Kingdom... ...y no me quiero poner a iniciar otra serie ahora... ...porque sé que voy a iniciar el Tears of the Kingdom... ...y la verdad es que no tenía muchas ganas de hacer nada especial hoy... ...en plan de otra cosa distinta y me dije... ...hoy va a ser uno de esos días de... ...o no grabo nada o tengo uno más de... ...de persona. Y la verdad... ...igual ni siquiera debería estar haciendo esto, pero... ...va a ser uno más de persona. ¡Bien! No me acordaba de nada... ...no me voy a mentirar... ...hay veces que me paso tres días sin grabar y se me olvida todo... ...así que imaginaos más de un mes... ...fui al último capítulo... ...no vi el final... ...oh no... ...ahora no sé si tengo que ir al Tártaro... ...no vi el final del último capítulo... ...pero fui viendo trocitos... ...y vi lo del niño este nuevo de clase... ...que fue en plan de... ...guau, no me acordaba de eso... ...menos mal que lo he visto... ...y también vi que iba a haber una excursión o algo así... ...dijeron, creo... ...no sé si ya o cuándo... ...tenemos que ir para algo al Tártaro... ...el Tártaro lo habíamos terminado, ¿no? Sí, habíamos terminado el Tártaro, creo... ...no me hace mucha gracia que a Ryoji le entre a todas las chicas... ...bueno, mientras luego les salga... ...a menos guapo, así que seguro que a muchas no les importa... ...pero Junpei es otro tema... ...jajajaja... ...y pobre Junpei... ...no podría ligar ni aunque fuese el último hombre sobre la faz de la Tierra... ...Nyokan, que te he oído... ...¿cómo puedes decir algo así de un ardiente galán rompecorazones como yo? ¿Ardiente rompe qué? ¡Rompeculos! ¿Qué tal, Kromaru? ¿Quieres salir? ¿Están lisqueando algo? ¿No le apetece salir? ¿Qué tal, Kent? ¿Apetece salir? Perdió a mi madre, así que entiendo perfectamente a Mitsuru... ...es verdad que se había muerto el padre... ...lo habían matado... ¿Quién lo había matado? El director, ¿verdad? ¿Por qué tengo tan mala memoria? En fin... ...aunque no recuerdo muy bien cómo lo acabé superando... ...lo que sí que recuerdo es que me aislé de todo y de todos... ...ah, entonces lo más sano en una tragedia es aislarse... ¡Bien, ya tengo truco! ¡Fue una época muy oscura! Vale, la luz te impide curarte... ...recordad, estad a oscuras todo el día... ...y procurad no hacer nada y quedaros en cama... ...los peores consejos, ¿te imaginas? Sí, si te odias a ti mismo es que está funcionando... ¡Ja, ja, 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 ja! Es súper mal... ...te sientes normal... ...vale, pues... ...lo que no sé si tengo algo que puedo hacer... ...cuidado con Ryoji, tiene algo que me escama... ...pero no sé bien qué... ...pues que es el niño chungo este... ...que ya me dijo que íbamos a ser enemigos... ...ah, sí, o sea... ...así un poco como concepto, digo yo... ...vale... Es martes. ¿Los martes había algo? No, eran los lunes y los sábados, ¿verdad? Sí. ¡Uh! Está el tío este. ¡Oh! Me habéis dicho en el último directo que el del santuario, ¿sabéis? El señor Pelos. Y este tío, aunque no tenga la persona adecuada, siempre suben. Así que, guau, bravo. Buena esa, Rengu. Ah, Rengu, si eres tú. ¿Tienes un segundo? Quiero enseñarte mi pene. Y totalmente gratis, faltaría más. A mí estos 10.000 yenes me queman en el bolsillo. Y a mí mi pene, me queman en el bolsillo. Como tienes el sucubo, se fortalecerá más, pero no es cierto. Hablar con él. Vaya, cuánto entusiasmo. El otro día vino una mujer a mi oficina a pedirme una donación. Era la típica chica con la que soñamos los hombres. Una absoluta preciosidad. Y nada más, ¿verdad, chicos? Y todo el público aquí callado. Una mujer que lo único que haga sea cocinar y callarse, ¿eh? Y todo el mundo callado, el tío, siendo un capullo el solo. Una absoluta preciosidad. No obstante, por muy atractivo que fuera, me asqueo su compromiso con la caridad. ¿Estás intentando ser malvado a propósito o cómo? Porque eso ya es un poco maldad de dibujos animados, ¿no? A lo, me das con la caridad. ¿Vas a donar? Por supuesto que no, odio esa palabra. Pues a mí me gusta mucho porque soy streamer. Parece que el presidente Tanaka está orgulloso de su odio por la caridad. ¿Por qué iba a dar el dinero que tanto me ha costado ganar a un puñado de gorrones? Pero si tú eres un timador, cabrón. Salí de la miseria para acabar donde estoy ahora. Es más, me he ganado el derecho a reírme de los que se burlan de mí. Siempre he soñado eso, pero para ser sincero, ahora tengo tanto dinero que me sale por las orejas. Qué triste, triste hombrecillo. De verdad, qué patética es la gente que se comporta así. Los beneficios están en auge, pero estoy tan ocupado que no tengo tiempo para gastarme nada. A lo mejor debería formar a alguien para que ocupe mi lugar. Podría enseñarle mi filosofía de negocio y ayudarlo a dominar mis técnicas de gestión. Delitos. La palabra que estás buscando es delitos. Podría hacer un calco de mi persona. No, si copias tu versión de persona, estarás incurriendo en un delito de copyright. Tienes derecho de licencia de reproducir el juego en tu aparato, pero no tienes la posibilidad de copiarlo y dárselo a otros. Seguro que costaría una fortuna, pero si funciona, me sentaría todo el día a relajarme en mi silla de masaje. Me llaman por teléfono. ¿Qué me dices? ¿Quieres convertirte en mi sucesor? Te dejaré entrar en la familia Tanaka y todo. Nah, tengo que contestar esto. Dame un momento. Temas complicados sobre temas complicados envueltos en un complicado enigma. ¿Qué me dices? ¿Quieres convertirte en mi sucesor? Te dejaré entrar en la familia Tanaka y todo. Dadme un momento. Vale, volvemos a estar aquí. Joder, macho. Matadme ya. Vale. ¿Qué me dices? ¿Quieres convertirte en mi sucesor? Te dejaré entrar en la familia Tanaka y todo. Era broma, la gente se creería que soy un bicho raro. Se adopta un chico tan mayor como tú. Iniciaste esta relación de negocios afirmando que era muy guapo en repetidas. Repetidas ocasiones. Creo que ya pienso que eres un bicho raro. A pesar de su retorcido sentido del humor, percibes que el presidente Tanaka está muy excitado. Sientes que lo comprendes un poco mejor. Ya lo teníamos bastante arriba. Uh, estamos a punto. Espero que la última sea. Me van a detener. Cada vez es más reprensible el señor. El vínculo social-empresario ha alcanzado el nivel 9. Tu poder para crear personas del arcano diablo ha aumentado. Donar en beneficio de los menos afortunados, ¿eh? El presidente Tanaka se ha ido. Justo me lo había pedido. No, técnicamente no. Ha sonado la primera campana. Me hace mucha gracia el concepto ese de me pido a una persona. Es algo... Tú no tienes posibilidad de decidir. Entre nosotras dos vamos a decir quién se te puede follar. Las clases se han terminado por hoy. Vale. Madre mía, las tías se le tiran encima al estudiante de fuera. Solo porque es diferente. Joder, no es justo. Mudarse aquí desde otro país debe ser un asco. Siempre eres el centro de atención. Pero Ryuji parece disfrutar con ello. Hombre, la parte de que se te tiren todas las chicas encima. A ver, si pasa mucho tiempo se puede llegar a hacer cansino. Y a lo mejor si ya tienes una relación o lo que sea. Pero si simplemente eres nuevo en un sitio y de golpe un montón de tías encima... Eso... Como experiencia... Tiene que ser interesante al menos. Vale. Con ella tenemos el tema este de... ¡Ay, que nos miran! ¿Algo en la azotea? Un señor. Colega, Kirilla las pasa canutas. Primero se muere su padre y luego tiene que ir a una reunión. Sobre el futuro del grupo Kirilla. Ojalá pudiera ser así. ¿A quién intento engañar? Me encanta hacer el vago. ¡Qué cabrón! Vale. Tenemos a Bebe. Que lo estábamos subiendo poco a poco. Creo que ya no teníamos nada más que hacer en la... En la sala de profesores. ¿Verdad que no? Me suena que no. ¡Oh! Había puesto el profesor de... El profesor de medicina. El profesor... Bueno, el profesor de magufismo. Nos había dicho algo de que podíamos ir y nos... Nos daba una clase especial de algo, quizás. Entrar para asistir a una clase. Vale. ¿De qué va esto? ¿Hace algo? ¿Qué te trae a la enfermería? Anda, has venido a la clase de apoyo. Ojalá fueran así de aplicados todos los estudiantes. Quizás esta vez sí. No hagas caso a las divagaciones de este afable enfermero. Muy bien. Seguimos donde lo dejamos la última vez. Voy a hacer... Va a ser una explicación larga. Espero que te hayas preparado. Ah, alguien no entendía por qué me empeñaba en ir a por las... Sombras doradas. Si no utilizo nunca los objetos que me dan, es porque algunas de las misiones que tiene Elizabeth son de obtener los objetos que dan esas sombras doradas. Entonces, si consiguiese el método bueno de ir a por las sombras doradas, tendría una posibilidad de acabar completando alguna de esas misiones. Como nunca he sido capaz de matar bien a esos monstruos, de atrapar siquiera a esos monstruos, pues ni me planteo ser capaz de hacer esas misiones. Es una simple cuestión de estoy intentando poder hacer algo a futuro, no que encontrar la sombra en sí me sea útil. Va a ser una explicación larga. Espero que te vayas preparando. Ay, me cago en la puta. Me gusta tu actitud. Los fundamentos ya están claros, así que ahora te enseñaré a usar... Ay, no, no, no. No, se me había olvidado. La clase de salud era de magufismo también. Te enseñaré a usar los 78 arcanos mayores y menores, y también a tirar las cartas de manera básica. Me cago en la... Soy tonto. Soy tonto. Como repaso, el tarot se compone de 22 arcanos mayores y 56 menores. 78 en total, está ahí claro. Cada una tiene su propio significado. El mazo completo con todas las cartas puede resultar intimidante, pero ten valor. Con un poco de vaselina entra. Cuesta memorizar tantos significados, pero la lectura resulta más sencilla con todos los arcanos. Cuanto mayor sea la información, más fácil será crear una historia. Yo te he explicado los arcanos mayores, así que ahora toca explicarte a grandes rasgos los menores. Los arcanos menores se dividen en cuatro clases, conocidas como palos. Te voy a meter este palo. ¿Recuerdas que te había comentado que es el modelo que siguieron posteriormente para las barajas normales de cartas? Bastos, copas, espadas y oros, que en la baraja francesa se transformaron en tréboles, corazones, picas y diamantes. No sabía que la baraja francesa era una transformación de esa baraja básica. Pensaba que eran solo versiones de algo anterior, todas. Interesante. Es una pena que no se pudiera tener una persona del arcano de los oros para obtener más dinero, ¿sabes? Picas y diamantes. Ah, por cierto, creo que ya sé... No estoy seguro, ¿vale? Pero creo que ya sé por qué los personajes tienen como problemitas. En plan, ¿veis que esta línea de aquí de golpece, pa, en el cuello y luego es finita? Y ¿veis esta línea de aquí de la cara que es más gruesa y pa, es finita? No estoy seguro, ¿vale? Y sobre todo teniendo en cuenta que no están en las mismas posiciones exactamente siempre. Pero esto es... O que dibujaron con un papel debajo de otro papel, que cuando lo haces queda así. O, 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 más probable, creo yo, compresión. ¿Vale? Creo que comprimieron las imágenes, porque si tú buscas sprites de este juego, te salen todos achatados. Y es en plan, ¿por qué salen achatados? En el juego no salen achatados, pero en el juego salen con esto. Yo creo que la imagen está comprimida, ¿sabéis? Para que ocupe menos espacio. La hicieron chata. Y después, por programación, el juego la estira. ¿Sabéis? La hace mayor para... Seré capaz de hablar, ¿no? La respuesta es no. La hace mayor para... Para que se vea bien. Entonces, quizás eso está causando en esta versión, al menos. Y a lo mejor en la versión original también, pero como no sería en HD, no se notaba, ¿no? Pero hay un montón de cosas que se veían distinto en las pantallas antiguas respecto a las actuales y tal. Pero creo que ese podría ser el motivo. Me tiene cierto sentido. Y diamantes. Cada palo tiene diez cartas numeradas que van de las al diez. Y cuatro figuras. Rey, reina, caballero y la sota. Los mazos comunes, a diferencia de estos, solo tienen tres. Entonces, a las sota a veces se la denomina príncipe. Y aunque sea, en esencia, un caballero en formación. A las cuatro figuras se las llama de la corte. Este término saldrá después, así que no te olvides de él. ¿Va a haber examen de esto? Entre las cartas numeradas y las figuras, o cartas de la corte, cada palo está formado por catorce. Los arcanos menores son cuatro palos, así que el número total de cartas es 156. ¿Quién me manda a mí a hablar con este hijo de puta? Ya sabía yo que había un motivo por el que no había venido a hablar con él antes. Con esto concluye la explicación sobre los menores. Pasemos a usarlas en lectura. El procedimiento es muy parecido a los arcanos mayores. Ten en cuenta el significado de cada carta, qué dirección apunta y usa tu inspiración para crear una historia. En los arcanos menores, cada palo y número y figura tienen su propio significado. La mejor forma de memorizarlo podría ser visualizarlos en una cuadrícula de 4x14. Cada palo representa, en resumen... Bastos, planificación y crecimiento. Uno no pensaría que un basto es eso, ¿no? Copas, amor y sentimientos, espadas, desafíos y oros, riqueza. En cuanto al significado básico de cada carta numerada, haces el comienzo, 2 el equilibrio, 3 crecimiento, 4 estabilidad, 5 cambio y 6 equilibrio de nuevo. Se quedaron sin posibilidades. 7 es un nuevo comienzo, 8 es el éxito, 9 es el resultado y 10 representa que algo concluye o finaliza. Como te salga la muerte y un 10 estás jodido. Las figuras representan a la gente, te sale la muerte y te sale el 10 de oro. Si es en plan... ¡Ay no! Lo vas a perder todo en NFTs. Las figuras representan a la gente y sus fortalezas. Pueden referirse al cliente o a cualquier otra persona involucrada. ¡Tú inventa! Ellos te creerán. La sota representa a los niños y la entrega de información. El caballero es juventud y energía rebosante. La reina representa a las mujeres adultas y el rey a los hombres adultos. Se dice que para comprender el significado de las cartas es importante comunicarse con ellas. A Yugi le funcionaba, ¿por qué no a mí? Pasemos al método de usar todos los arcanos para leer la fortuna. El procedimiento básico es el mismo, simplemente usará más cartas. Tío, deberías limpiarte las gafas. Ni te veo los ojos siquiera. Podrías no ser humano ahora que lo pienso. Hasta ahora el showtaker este de pacotilla. Hasta con el mazo completo de 78 cartas, primero hay que barajar, cortar, tirar y leer. El tipo de tirada tiene mayor importancia que el número de cartas. No te preocupes, la tirada estará incluida en la explicación. Vamos a cambiar un momento de tema para explicarte los tipos de colocación. La última vez usamos la tirada de una sola carta. En esta ocasión probaremos con otras tiradas habituales. Ni siquiera me acuerdo de la vez anterior. Primero recuerda que la tirada se escoge en función de la naturaleza de la pregunta. ¿Quieres una respuesta a una sola pregunta o prefieres una visión general del futuro? Usa la tirada que mejor se ajuste a lo que quieres saber. Ojalá funcionasen estas mierdas. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas lo útil que sería poder hacer esta cosa? Y de verdad tener una idea de lo que tienes que hacer para que te vaya bien. Si quieres leer el pasado, el presente y el futuro del cliente, ¿por qué no usas una tirada de tres cartas en la que te limites a colocarlas sobre la mesa? Con una carta más sería una tirada de cuatro que lee el pasado, presente, futuro y el tipo del problema. Si usas la tirada de hexagrama de siete cartas con una sola carta colocada en el centro del hexágono, es posible ver tanto el tipo de problema como una medida para evitarlo. ¡Claro! ¡Claro! O sea, a ver, gente, por favor, ¿eh? Estad atentos porque era bastante evidente. No sé ni para qué nos lo tiene que decir. ¡El agua se bebe, ¿sabes? También hay una tirada llamada, pregunta y respuesta, que incluye dos opciones, ¿no? Es una lista de reproducción de RanguGamer, el mejor youtuber que esté subiendo Persona 3 ahora mismo al subirse este vídeo y sea de coruña. Espero, espero, espero que eso haya cortado suficiente el asunto como para no haber dicho una mentira. Que incluyen dos opciones. Esta lectura se hace estableciendo dos resultados posibles para el problema en cuestión. Por último, la tirada más conocida es la clásica Cruz Celta. Estaba pensada para leer el futuro solo con los arcanos mayores y la usan tanto los principiantes como los expertos. Se colocan dos cartas cruzadas en el centro y luego otras en los cuatro lados de la cruz. Después se pone una pila de cuatro cartas llamada Lanza del Destino a la derecha. Esto me está recordando muy fuerte a Omineko y sus peleas de magia. La Cruz de seis cartas representa la situación general y las cuatro de la derecha otorgan con creación. Así se forma la tirada de diez cartas conocida como Cruz Celta. Hay otras tiradas como La Herradura, El Diamante de la Bruja o Las Siete Velas de la Vida. Velas, pues agachate y conoselas. También he conocido rumores sobre tiradas denominadas Fusión Normal, Fusión Triangular y Fusión Cruzada. Ya, pero ¿en cuál sale Gotenks? Hay demasiadas para enseñártelas todas, pero puedes informarte si te interesa. No, 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 ya, en mi caso, tranquilo. Uy, es hora de tomar mi tebe espertino. Lo dejamos aquí por hoy y ya continuaremos cuando me apetezca. Esto nunca va a continuar. Joder, ni siquiera me he dado nada, tío. Ojalá me hubiera dado el diagrama del cuerpo humano o lo que fuera que me pedían aquella vez. Vale, joder, macho. Venga, a ver. Ya es de noche casi, pero sigo aquí. Entonces, no es de noche. O claro, anochece porque es más adelante del año. La verdad es que no me acuerdo en qué momento del año estábamos. Pero la gente sigue por aquí. Vale. ¿Con quién salir? ¿Tengo el de bebé? Rangu, ¿tienes planes para hoy? ¿Se te aburre despásate por el aula de economía doméstica? Onigashimasu. Venga, tengo el Okunikuni Nishi. Hostia, no me acuerdo de mis personas. Como tenga que combatir, no voy a saber quién tiene qué. Arigatou, merci beaucoup. Bebé parece contento. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. Porque quieren verme arder. Son unos asesinos. Vale, perdón. Aula de economía doméstica del Instituto Gekoukan. Te lo estás pasando muy bien. Le voy a coser un... ¿Cómo se llama? Un poco de encaje. Pero Rangu es un traje. Ahora es un traje con encaje. Rangu, tengo una gran idea para mostrarle a mi tío el encanto de Japón. Le enseñaré un kimono y le haré comprender la belleza de Nihon. Llévale a un hentai, anda. Es buena idea. Rangu, si estás de acuerdo, no tengo nada que temer. Se va a dar un hostiazo. No le van a dejar volver nunca. Le van a decir, eres un guiabu. ¿Qué coño significa eso? Cállate. Bebé parece muy entusiasmado. El kimono es un tesoro, japonés. Si se lo enseño a mi tío, seguro que me deja quedarme en Nihon. Para el diseño usaré a la mascota de la pastelería, la que es azul y verde al mismo tiempo. He pensado en ella porque es el sitio al que me llevó Rangu. Parece que bebé cuenta contigo. Vuestra relación se ha fortalecido. Nunca, jamás había imaginado que entrar en un club de costura con un francés terminaría en flirteo. Perdón. Estudiante de fuera, nivel 7. Guay. Ya lo tengo claro. Voy a darme prisa en hacer el kimono. Voy a coser muy rápido. ¿Hay mucho que coser en un kimono realmente? ¿O la mayor parte del esfuerzo está en teñir la tela, que ya estará hecho. Y luego cortarla. Pregunto porque... ¿Sabéis? En realidad viene a ser como una... Como una bata grande. Después de trabajar un buen rato con bebé, decides volver a la residencia. Al menos lo que yo entiendo que es un kimono. ¡Pasa, molina! Pasa... Te mira suplicante. Parece que quiere que lo saquen de paseo. Posiblemente lo haga, pero déjame hablar con la gente primero. ¿Vale? Ryo ya ha venido en un momento muy extraño. Tal vez haya sido cosa de sus padres. La verdad es que sí, ¿no? O sea, con el año tan iniciado, te joden el curso al 100%. Nadie sabe nada de él. Es un chico muy misterioso. Eso lo vuelve tan atractivo. Y Rangu, estoy pensando en hacerle una visita a Chidori en el hospital. Así que esto... ¿Crees que debería llevarle un detallito? Un peluche, hazme caso. Céntrate en hablar con ella. Nada más, yo pensaba hacerle un regalo. Pero sí, puede que hablar sea lo más adecuado. Como está solo en el hospital... No sé si me era mucho caso, pero por intentar lo que no quede... Yo quizás le llevaría unos lápices de colores o... Sabiendo que se entretiene con eso y que está aburrida en el hospital... Junpei parece aliviado. Mitsuru ha vuelto por fin, pero... Sigue muy desanimada. Supongo que necesita más tiempo. Perdí a mi madre, así que entiendo perfectamente a Mitsuru. Creo que el autor tartaro está algo inestable. No, si es posible que haya más accidentes, ten cuidado. ¿Cómo se llamaba? ¿Rioji, Rioji, Rioji Mochizuki? Si eso, pues lo he visto en el pasillo. Es un chico muy peculiar. ¿Es algo positivo o negativo? He meditado mucho sobre Rioji. Aún no tengo claro qué pensar de él. Será mejor que no baje la guardia cuando esté cerca. Vale. Entonces esta muchacha que está en su habitación... Que ahora no recuerdo... ¡La habitación de Shinjiro! ¡No! La habitación donde vivía Shinjiro está vacía. Me parece que la puerta está abierta. No jodas. Las pertenencias de Shinjiro siguen encima de la mesa. Ah, son las que le había dado yo. ¡Hostia! ¡No las perdí! Vale, vaya hombre. Has recibido eso. ¡Aww! ¡Aww! ¡Espada de furia! Claro, lo que pasa es que no sé... Cómo de bueno o malo es el objeto espada de furia. Pero tiene pinta de ser un movimiento fuerte. ¿Sabéis? Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. A ver. Tío, como me den una explicación mierda de cómo las quedan en... ¿Sabéis? ¡Ah! Que me pasó que hará ayer un clip de... Espada... De... Furia... Es que me pasó un clip que hará ayer de que se pasó el Breath of the Wild finalmente. Y se me había quedado... Casi no uso el móvil. Espada de furia... Persona 3. Vale. ¿Eh? Si me cambié pensé... Tenséi y Persona 3. Ya, pero yo quiero Espada de furia. ¡Ehh! ¡Vale! Voy a tener... Voy a tener que intentar inventarme que... Cómo sería en inglés. ¡Ehh! ¡Fury! Sword... Eso sería... Perfecto, pero... ¡Blade of Fury! Probablemente sea esto. ¿Vale? Persona 4. No, pero yo quiero en Persona 3. ¡Joder! ¿Por qué es tan difícil encontrar cosas de Persona, tío? Vale, vale, vale. Persona 3. Inflige daño de espada pequeño a un grupo de enemigos. Ah, no. Medio, perdón. Se me fue para el 2 al cargar. Vale. Inflige daño... De corte medio a todos los enemigos. De 1 a 3 golpes. ¡Uh! Pues está bastante bien. A ver... Claro. Esto lo tendría que haber encontrado cuando era más relevante, ¿no? Pero... Pero... Está bien. ¿Está bien? Está bien. Vale. Vamos a subir. He bajado. Vamos a subir. Aquí está. Lo siento, pero no podría ir al Tartaro durante un tiempo. No logro encontrar un motivo por el que luchar. O más bien, un motivo por el que vivir. ¡Oh! Cosita. ¡Oh! Ojalá poder ayudarle, la verdad. Siempre se ha portado bien con nosotros. ¡Uh! Hay muchos archivos con el nombre fecha de aparición de sombras. Llevan una etiqueta que dice no quitar. La etiqueta... No hay grabaciones nuevas. Nah. Vale. Pues vamos a pasear a Koromaru. Eso solo me da un objeto. Es un poco cutre. Siempre puedo mirar por si acaso está el... El... Tío del diablo. Pero... Dos días seguidos no creo yo que ocurra, ¿sabéis? A ver... Es una pena que al final nunca hayan puesto más cosas por la noche. En fin. ¡Uh! Creo que hablamos con él hace poco. Cada día es más de lo mismo. Mi traición a mis ridículos deseos y mi reacción entre ellos. Me pregunto si esta noche volveré a tener ese sueño. ¡Mierda! Tengo la sensación de que me voy a volver loco. Si este tío es el de Catherine, espero que en Catherine salga este tío. Ojalá. Vale. Vámonos pa' casa. Va pa' la ciudad. Residencia. Pues sí, voy a pasear al perrito. Porque en realidad eso... No os voy a mentir. Me haría bastante feliz en... En la vida real. Vas a pasear a un perrete siempre es guay. Koromaru está retozando con alegría. Ha recogido algo. Gema Trafuri. Mira pa' escapar. Decides volver. Oh, a veces te podías encontrar con alguien. Pena que no ocurre. Oh, ya no estoy como un roble. No es que sirviese de nada, pero me da rabia. Empecemos. ¡No! ¡He despertado al monstruo! ¡Eres Dracodurmien! ¡Sinuncuatitilandum! ¡Rango! ¡Rango! He dicho rango. Rangus. Perdón. ¡Empecemos! ¡Om Bajra Ratna Om! Hoy examinaremos las formas regionales de magia. Empezaremos por India. Una de las cunas de la magia. ¡Maldita India! Puede que la India no nos evoque un lugar especialmente mágico, pero... Si a Arabia tú vas... ¿Qué dices, loco? Si eso no es India. Ya, pero es que a ver, tiene todo un tema de las mil y una noches, pero escucha, porque en realidad la cosa era que una venía de India y entonces se iba para China y Aladín era chino. ¿Por qué coño se iba a llamar Aladín un chino? ¡Cállate, que no me haces caso! Entonces se iba en Egipto... Hay como 80 versiones de esa historia y algunas van a Egipto y otras son en Arabia y otras son en India y otras son en China y yo ya. Precisamente lo contrario. Si lo pensáis bien, la magia esotérica budista vino de la India. Eso fue una influencia clave en el gnosticismo y un fundamento de la teosofía moderna. Dicen que los Upanishads en los Vedas son los libros oficiales originales de la magia. Antiguamente a muchos indios les apasionaba la búsqueda de la magia. Estos magos indios surgieron en circunstancias similares a las de otros lugares del mundo. En la India es tradicional llevar una vida piadosa, pero al final ciertas personas afirmaron haber obtenido un inmenso poder a través de Tapsaya. Taps... TAPASIA. Joder macho, qué difícil es leer estas palabras, ¿eh? A través de TAPASIA. Al principio se rechazaron tales afirmaciones, pero poco a poco aumentaron en poder y número. Llegó un momento en el que se aceptaron como prácticas comunes. Son los ascetistas mencionados en los Upanishads. Sin embargo, un humano normal no sería capaz de imitar sus habilidades. Los TAPAS... Joder... Los TAPAS BINS han superado las limitaciones humanas. ¿Podríais ayunar y rezar durante tres meses sin comer ni dormir? No podría rezar ni durante tres minutos, me aburriría. Moriríais antes de ganar poder alguno. Por lo tanto, es comprensible que Buda rechazara un ascetismo tan extremo. Claro está que los Upanishads no se ilimitan a las prácticas tan extremas. También contiene métodos muy prácticos. El yoga, por ejemplo, se conoció en estas escrituras. Estoy prestando atención, nada de proyecciones astrales. Profe, a este se le ha proyectado astralmente la vida. Ha muerto de aburrimiento. Eso es que no tenía magia. Creo que es el momento de una prueba para comprobar si estabais escuchando. ¡Oh, no! Falla la respuesta y se acumulará mal karma. ¿A quién le pregunto? Por ejemplo, a ti, Rangu. ¿Por qué siempre yo? Eso significa que hay otros días en los que también da la charla, pero no me pregunta a mí. ¿Cuál es el antiguo texto mágico indio que he mencionado hoy? Los Upanishads pensé que eran las personas que lo hacían. ¡Correcto! Lleva una vida honesta. Sigamos. El yoga está lleno de variaciones. Algunas asanas son para la salud. Otras para la oración y el culto. Claro, para la salud. Asana, asana, culito de rana. Un sistema importante es el Hatha Yoga. El tipo de yoga con el que la gente está más familiarizada hoy día. En este yoga se cultiva un cuerpo sano para alcanzar la pureza de la mente y un culazo para lucir los leggings. Le has dado la respuesta correcta. Tu encanto ha aumentado. Las clases han terminado por hoy. ¡Uh, el muchacho este! ¿Tengo alguien del carro? Hola, Rangu. Me has ido a entrenar hoy. ¿Quieres ir? Voy a ir. Sí, requiero dedicación, pero yo la desprendo por los cuatro costados. ¡En marcha! Kazushi parece contento. No podemos estar muy... Oh, esto tiene pinta de que no voy a avanzar en la tierra. ¡Piscina interior del Instituto Geokkan! ¡Venga, a tope! El vínculo que tienes con Kazushi se estrecha al pasar tiempo con él. ¿Sientes que vuestra relación se fortalecerá pronto? Sí, la fastidie. ¡Sí, la fastidie! Vale. ¿Qué quieres bonito? Uy, he puesto la tele sin querer. Intentando hacerle caso al perro puse la tele. Eso es lo que deben sentir las personas, que tienen todavía peor concentración que yo. La palabra cantonesa de hoy es... ¡Chin-yan! Es el... El de los dibujos japoneses, esos están mal educados. ¡A un corazón con los dedos y di... ¡Chin-yan! Son chifalanguero, descarado al lugar... Todos quedan mal. Chin-yan significa apasionado. Si pillas la patilla, dejarás de ser chin-yan. Eso es todo por esta semana. Volvemos en las noticias. Vale. Nada. Pues parece que va a ser un poco lo mismo de siempre. Ok. A lo mejor hoy está... Nah, a ver. No, no. Es jueves. Así que igual está en casa viéndose el super jueves. No, no quiero perder el día. Bueno. También es verdad que el personaje se quedó... Malito otra vez. Si duerme, dejará de estarlo. Confío, espero, supongo. Imagino. Vale. Lo dejé en un momento rarísimo de la historia, tío. No está ocurriendo. Bien, ha cambiado. Genial. No está ocurriendo nada. Vale. Vamos a dormir. Venga. No me digáis que estoy desaprovechando el tiempo. Ya me contaréis qué más podría haber hecho. Dormir. No se podía ni trabajar hoy. Que 3.000 pavos no son nada, ¿no? Pero... Vale. Mi saludo ha mejorado. Menos mal, porque solo estaba genial. Yo no acepto nada. Que no sea inmejorable. Hoy es por casualidad una conversación. ¿Pero dónde será el viaje a Kioto? La verdad es que los santuarios me dan un poco igual, pero aún así tengo muchas ganas. Yo también quiero ver ciervos a montones. Uh, en Nara. ¿Solo ciervos? Espera, lo estás confundido con Nara. Oh, pensaba que Nara estaba cerca. Ha sonado la primera campana. Las clases han terminado por hoy. Uh, estás aquí. La manera en la que este instituto organiza sus excursiones no es normal, ¿no? Los de primer año no suelen ir de excursión, pero por alguna razón los de último curso tampoco han ido. Así que este año los de primer y último curso irán juntos. No sé, ¿tan raro es eso? Uh, Ryoji. Pronto iremos a una excursión. ¿Tienes ganas? Claro. Me aseguraré de que nos divirtamos un montón allí. Qué simpático y afable es. Con razón las trae a todas loquitas. Perdón. Eh, pasa Rengu. Yo estoy de lujo. Prometeme que vas a darlo todo mientras estés en el liste, ¿de acuerdo? A mí siempre me vas a tener. Uy, he vuelto a hablar con él. Nah, lo mismo. Pues ahora me tienta a hablar con Kazushi para avanzar su historia. Venga. Hola, Rengu. ¿Vas a ir a entrenar hoy? Ir a entrenar. ¿Te imaginas que hoy vuelva a fallar esta mierda? Vale. No, ¿eh? Vale. Venid aquí todos. Como ya sabréis, la rodilla de Kazushi no está en condiciones. Si veis que le duele, quiero que lo detengáis de inmediato. De cualquier modo que sea necesario. Podéis pegarle en la rodilla, que sé que le duele. Eso lo detendrá. Es todo por hoy. Nos vemos mañana. Vamos a pillar algo de comer. Ha sido un poco humillante, ¿no? Venir a decirle eso. Te vas del instituto con Kazushi. Restaurante de ramen hagakure. Perdón por haberme tenido que apoyar otra vez en tu hombro. Y eso que la idea de salir a comer ha sido mía. Seguro que te encanta ir tirando por ahí de todo este peso muerto, ¿eh? No pasa nada. Soy más fuerte de lo que aparento. Sal de comida de esta. Soy más fuerte de lo que aparento. Puede ser, pero... Kazushi ha soltado una risa sarcástica. Hay cosas que ni un tío que está fuerte puede aguantar. Cuando voy a casa de mi hermana a jugar con mi sobrino, lo ayudo a bañarse. Aunque solo tiene cinco añitos, pesa un quintal. Me costaría mucho tener que hacer eso todos los días. Si no puedo andar, tampoco podría ir solo al baño. Sería un lastre para mi madre. ¿Estás pensando ya en tener cuidado con la rodilla? Acabo de caer en la cuenta mientras me apoyaba en ti. Oye, si te doy mucho a la lata, dímelo, ¿vale? He sido completamente sincero contigo, así que espero lo mismo de ti. Parece que Kazushi está preocupado por ti. Vuestra relación se ha fortalecido. Yo espero que deje de forzar la rodilla de una vez y acepte esperar al año siguiente. Sé que va a ser una decepción, pero, tío, más decepcionante sería... No, me lisié por ti. ¿Sabes? Llevaría esa culpa el resto de su vida, el niño. El vínculo social de natación ha alcanzado el nivel 9. Me siento fatal por causar tantas molestias a todos. Tengo que ganar el torneo regional, cueste lo que cuesten, se lo debo también a ellos. ¡No! ¡Esa es la forma contraria de pensar! Después de comer Kazushi, tú os habéis marchado. Yo creo que hay otra cosa que tiene fuera de control el compañero. ¡Uy, no está! He meditado mucho sobre Ryoji. Tengo entendido que nos vamos de viaje a Giotto con el Yesti. Estoy enamorado de esa ciudad. ¿De cómo? ¿Desde cuándo? ¡Ay, novio celoso, todo tóxico! Uy, espera, ¿esto era algo? No, habría estado guay. Se está estirando, no le apetece salir. Lástima que no puedo ir con vosotros en el viaje escolar. Tráeme un recuerdo, anda. Te traeré un bonito ciervo solo para ti. ¡Ay, a poder ser que no sea una camiseta o un llavero! Tengo entendido que allí tienen un Namayatsuhashi buenísimo. Te traeré una piedra. Será más bonita que ningún Namayatsuhashi que hayas visto jamás. ¿Qué coño son Namayatsuhashi? Mitsuru ha vuelto, pero sigue muy desanimada. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy muy preocupada por Mitsuru. Cuando se desanima, Kihiko también acaba en el pozo. Espero que el viaje escolar le levante los ánimos. Sí, seguro. No me cabe duda de que será lo que más la anime de todo lo que existe en el mundo. Vale, ¿cómo estoy de salud? Es irrelevante, pero ¿cómo estoy? Genial, pues mejor. Vale. No creo que cambie el diálogo, pero por si acaso... Lo siento, no podría ir al tartar durante un tiempo. Vale. Pues o me voy tumimir o hago un último intento semi-desesperado de ver si está el señor del diablo. Que ya han pasado dos días, así que no es imposible. Creo que solo está un día a la semana, la verdad. Sí. Solo está los... O martes o miércoles, no sé. Creo que era martes. Era martes. Pues nada. Estoy intentando pensar. No había nada que se pudiese hacer a estas horas, ¿verdad? A ver, podía estudiar. Pero ya soy un ser perfecto de inteligencia suprema. Así que no necesito eso. Pues nada. Tumimir. ¿No había una tretienda o algo? No echa nada interesante. ¿Crees que no puedes ser más inteligente de lo que ya eres? Eso define a muchos chavalitos de instituto. Para ser justos. Vale. Creo que sí había algo de teletienda o algo así. Pero igual no era hoy. Igual eran los sábados o algo así. Pensé, ¿no? ¿Sabes? Aprovecho la noche. Tu salud ha mejorado tras descansar. Menos mal. ¡No! Empecemos la lección de hoy. El juego se ha pensado que me interesaba esta mierda por ir a hablar con él. Empecemos la lección de hoy. Abirang and me Tatsila. Abirang and me Tatsila. Hoy os daré clase yo porque tal vez sea mejor que no lo sepáis. Uy, espérate. ¿Qué es lo que quién tendría que haber venido? En fin, fue algo que surgió en el momento. Así que tuve que preparar una lección a toda prisa. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue un seminario sobre magia práctica. ¡Vaya que curiosidad! ¡Qué raro, ¿no? Tú pensando en magia. Por ejemplo, técnicas de respiración. Hay quien piensa que esto no importa. Pero la respiración y la magia están muy relacionadas en realidad. Esto se debe a que la respiración influye en algo más que vuestro cuerpo. También afecta a la mente. En la antigua Grecia el vocablo para respiración era neuma. Y era crucial en la medicina de la época. Más adelante se empezó a usar neuma para referirse a los espíritus humanos y al cristianismo gnóstico. Anda, eso no lo sabía. Fue entonces cuando se empezó a tratar la respiración como un elemento crucial de la magia. Y así surgió el jamón. ¡Nanana, nanana, 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 nanana! ¡Rápido, chicos! ¡Dememos derrotar a Dio! Ya se lo empiezan a llevar los del psiquiátrico. Podría nombrar muchas aplicaciones. La técnica de respiración es un factor importante del yoga. ¿Cuál es mi nombre? Me llamo Zeppeli. Me llamo Zeppeli Edogawa. Perdón. Factor importante del yoga. También hay un proceso llamado Ibuki en el sintoísmo que gira en torno a la respiración. Así las técnicas de respiración se extendieron por todo el mundo con la influencia de la magia. Pasemos a la parte práctica. Os voy a enseñar un tipo de respiración llamado Tantien. ¡Ja! El que tenía tres ojos en Dragon Ball. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tuntos soy, por Dios! Hay quien dice que el mismísimo Buda Gautama practicaba este método. Está Buda Gautama, Buda Ramírez, Buda García. Es un tipo de respiración abdominal en el que concentras tu energía en un punto llamado Tantien. Entonces, si lo haces bien, te dice, pues Tantien, ¿eh? Tantien esos, Tantien. En primer lugar, hay que saber dónde se encuentra el Tantien de cada uno. Está unos tres dedos por debajo del ombligo. Y si estás extremadamente gordo y te cuelga el estómago, pregunto por un amigo. ¿Por qué se considera especial una parte del cuerpo como ese y recibe un nombre así? Pues porque el Tantien es donde más energía puede cargarse. Notad como si mandáis fuerza al Tantien, dejáis de notar fuerza en el resto del cuerpo. Vuestro Tantien absorbe esa fuerza estabilizando así la mente y el cuerpo. Probemos ahora a realizar respiraciones de Tantien. Si es vuestra primera vez, es buena idea colocar la mano sobre el Tantien para concentrar vuestra conciencia. Sí, sí. Tocados todos el vientre y más abajo mientras yo miro. Voy a grabarlo para deciros lo que hacéis bien y lo que hacéis más. Súper preocupante. Uy, como una historia, ¿no? De un profesor de educación física que se cambiaban las chicas, creo que era, en la clase y los chicos fuera. Y entonces el tío iba... No sé por qué iban a clase, la verdad. Nosotros en educación física íbamos directamente al gimnasio. Pero bueno, era en Estados Unidos, creo. Y no tendrían vestuarios, a lo mejor. Y entonces dejaba un portátil con cámara en la mesa y llevaba años grabando a las chavalas cambiándose. Pero no estamos hablando de 19 años, ¿vale? Estamos hablando de las chavalitas de 14, 15. Y lo pillaron, evidentemente, al final. Y resulta que el tío, además de malo, era tonto. Porque tenía todos esos años de grabaciones terriblemente ilegales en ese mismo portátil. O sea, que es en plan... Venga, él... El profesor... Era un predador, paparapá De clase de gimnasia, ta-ta Estas cosas pasan, ta-ta-ta-ta El profesor... Era un mirón, paparapá Y con su ordenador, papá A las menores grabó, papá-pá-pá No sé de por qué me está dando tantos motivos para cantar eso este juego. Este es el juego en el que inventé esa canción, así que para ser justos... ¿Es una música de algo? Es porque no sé si es una música de algo. Si es vuestra primera vez, es buena idea colocar la mano sobre el tan-tien para concentrar vuestra conciencia. Una vez encontréis vuestro tan-tien, respirad bien para... No me acuerdo de la historia y me acuerdo de la canción. No me acuerdo de la canción del predador, ¿sabes? Una vez encontréis vuestro tan-tien, respirad varias veces. Imaginad que el aire que entra en vuestro cuerpo se centra en él. Después respirad lenta y profundamente por la nariz. Enviad energía a vuestro tan-tien hasta que sintáis que se endurece y luego espirad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea... Esto ya no son mis chistes malos, ¿eh? Esto ya no son mis chistes malos. Esto ya es el juego siendo un poco... Repetid el proceso. Tócalo hasta que se ponga duro, respira, ya, ya, ya. Pero recordad algo. Si lo hacéis correctamente no deberíais notar ningún dolor. El profesor... Vale, no. Tan solo inhalar y exhalar profundamente no debería causaros ningún dolor. Si eso ocurre es que algo está inhibiendo vuestra mente. ¡No! Pensé que nos iba a dar un buen consejo y hablarnos de problemas respiratorios, pero vale. ¿Sientes cansancio? ¿Quieres cerrar los ojos? La verdad es que quiero, pero vamos a mantenernos abiertos por si entran en un examen esta mierda después. Las técnicas de respiración funcionan bien junto con la meditación. Es crucial para los magos. Es importante que no creáis que lo único que estáis haciendo es respirar. Lo cierto es que podéis mejorar vuestra forma física con técnicas de respiración. Y eso a su vez mejorará vuestra psique y vuestro ente astral. Es todo por hoy. ¿Has mantenido los ojos abiertos y has escuchado la lección? Bien... Hijo, ¿eh? Después de clase... ¡Uh! Azotea del Instituto Gekoukan. Ahí estás, te estaba buscando. Ah, hola, Tekeba. Qué raro que te hayas saltado a la reunión del Consejo Estudiantil. Hostia, es verdad, no voy desde el inicio del curso. Deduzco que alguien te ha pedido que me buscaras, ¿no? Sí, un chaval que quiere que te pregunte si fumaste en el baño de los chicos. Me da un poco de miedo. Pues sí, aunque no soy miembro. ¿El baño de los chicos? Lo lamento. Pues sí, aunque no soy miembro. Lo lamento. Parecen estar muy ocupados con... Parecen estar muy ocupados con la excursión y todo eso. Seguro que estáis hasta arriba, dado que están... Que es tanto para los de segundo como los de tercero. Ah, la excursión. Aunque fuera, solo les amargaría la diversión a los demás. No estarás pensando en no ir, ¿verdad? No puedes hacer eso. Sabes, hace tiempo que quiero hablar contigo de algo. Ah, ¿sí? Rangu ya hemos estado hablando. ¿Qué opinas de los tíos? Perdón. Si te digo la verdad, no me resulta fácil sentirme identificada contigo. Pero yo también sé lo que es perder a un padre. ¿A qué va? He decidido que seré más directa contigo de ahora en adelante. Ah, ahí está. Chicas, he estado hablando con Rangu. ¿Qué opináis de un cuarteto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es mentira! ¡No creéis nada de lo que os diga! Ahí está. Te he estado buscando por todas partes. ¿Ryoji? ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿No has venido a buscar a Mitsuru? Pues yo igual. Un chico me pidió que la buscara. ¿Mitsuru, has estado fumando en el baño de los chicos? Dijo que si no lo hacía, podrían cancelar la excursión. Hidetoshi, se le pide favores hasta las piedras Pero soy el afortunado Pero soy el afortunado que te he encontrado, Mitsuru Kiriyo Eres espectacular, si me permites decirlo ¿Te gustaría que quedáramos algún día? Conozco un buen restaurante, está en lo alto de un hotel de tres estrellas El propio restaurante solamente tiene una, un tenedor Pero está encima de un hotel de tres estrellas Las vistas por la noche son casi tan preciosas como tú ¿Eh? ¡Mitsuru, será mejor que vuelvas a la reunión! Supongo que sí Takabak, gracias por preocuparte Por ahora cumpliré con mis obligaciones Oye, he seguido sin contestar a mi pregunta Por ahora, no me gusta cómo suena eso Eh, Yukari, ¿qué me dices de ti? ¿Te gustaría cenar conmigo? Conozco un lugar en el boulevard, Shirokawa, ¿qué? ¡Au! ¡Mis pelotas! ¿Te imaginas una patada en las pelotas? Las clases han terminado por hoy ¿Eres tú el que estaba intentando ligar con mi novia? Eh, ¿en qué he metido la pata? ¿No es tu estilo? ¿Mitsuru debe ser dura de roer? Es que tienes que ser el chico más inteligente del mundo Es decir, yo Drango, ahora estoy bien, gracias Pensé que íbamos a hablar de ese tema Eh, mola saber que puedo Pero probablemente no pasaría nada, ¿verdad? Sería una de estas cosas de Jaja, y nos lo pasamos bien en no sé dónde Me tiene mucha pinta de que sería una de esas cosas Yo quiero aumentar relación, chicas Pero es que Os acabaréis convirtiendo en novias Y yo no quiero ser infiel ¡Soy demasiado atractivo! ¿Por qué siempre que me acerco Una chica se enamora perdidamente de mí? ¿Por qué Satán me tuvo que hacer tan bello? Jajaja Vale, vámonos A ver, hoy es sábado Es el día que abren O sea, que tienen El descuento en la farmacia Pero No había nada nuevo, la verdad Uy, no me había fijado nunca en el mapa de la ciudad Todo bonito ese, de abajo a la derecha Que es como si lo hubiera coloreado un niño A-D-L-C A-D-L-C ¡Asesinato D-L-C! ¡Oh, no! ¡El D-L-C de este juego es un asesinato! ¡Pan-an-an-an-an! ¡Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! ¡Jajaja! En Detective Conan Eso sería una prueba irrefutable Y entonces empezaría la música triste Y empezaría el juego El propio juego diciendo Es que él se burló de mi honor como juego E hizo que mi padre se suicidara ¡No podía dejarlo pasar! Pero todavía tienes tiempo de rehacer tu vida Cuando salgas Y se despierta Kogoro Vale, perdón He visto mucho a Detective Conan A lo largo de Veinticinco años ¡Joder! Vale Vamos al santuario No, el sábado Él estaba el domingo, ¿verdad? Sí, creo que él estaba el domingo día de Repingo ¡Uh! ¿Está hecha la cosa? Un árbol enorme ¿Dónde estaba? Ah, aquí atrás Sí Ahí Oye, la copa que estoy haciendo Va a ser muy bien Vigorizar 3, ¿verdad? Te devuelvo la que cogí prestada Y aquí está la copia Venga, llévatelas ¡A tope! ¿Qué hacía Vigorizar 3? Era el que me iba aumentando la vida Paulatinamente Mientras combatía ¿Verdad? Eso lo quería para algo ¡No! ¡He olvidado la estrategia! ¡Mierda! Vale Sí Ya que estoy le doy algo Eh... ¡Bufula! Hombre, pues mejor no Vigorizar 3 Ahora puedo usarla Vale, vamos a ver cuáles son mis personas ahora mismo Eh... Persona A ver Entonces, tengo esta... He olvidado completamente que hacía... ¿Lo tengo en alguien? El vitalizar 3 ese Es que no sé si era que me va dando vida durante todos los turnos O que aumenta curas o algo así Es que si miro la carta seguramente diga Te da el ataque vitalizar O alguna gilipollez por el estilo Vamos a mirarlo por si acaso Pues que estoy seguro de que no me va a decir nada Último aliento Que otorga Vigorizar 3 ¡Menos mal! Vale, vale Eh... ¿Cómo coño se llama en inglés, tío? Eh... Voy a buscar por Vigorizar A ver Vigorizar Persona 3 Espero que salga algo, tío Growth Growth 3 Es una habilidad pasiva Vale Está cargando Automáticamente... Ahora cargo un anuncio Vale, automáticamente le da a la persona La misma cantidad De experiencia que el usuario Si está inactivo en batalla ¿Vigorizar? Nah, esto tiene que ser crecimiento ¡Ah! No sé Yo la quería para algo, supongo Pero sabe Dios para qué era Voy a tener que verme el vídeo entero A ver cuando lo digo Aún así estaría bien saber quiénes son mis personas A ver, tenemos a Titania Vale, esta era la usuaria de Hielo, ¿verdad? Ahí estamos Tiene Mabufula También tiene Magarula Tiene Potenciar Hielo Guay Tiene Gracia Divina Fortalece mucho la magia restaurativa Tiene Mediarama No tenía para revivir a la gente O algo así Me sonaba que tenía Vale Y va a aprender Amplificar Hielo En el 54 Ya pronto Veremos qué hace exactamente Tenemos a este tío A la Hecatonkiro Que tiene un poco de todo La verdad Pero no termina A ver, tiene Maracunda Y Maracuyaca Eso no está mal Tiene también ataque de oscuridad Vale Este tiene pinta de que fue una fusión random Esta fue 100% una fusión random O uno que me encontré por ahí Fusión random O uno que me encontré por ahí Vale Esta tiene cosas Del Diablo Nada especial Ah, bueno Tiene fuego Tiene a Hidain Y a Autorracuyaca Es la defensa, ¿verdad? Sí Tenemos a Trono Este era mi usuario de Hamaón Y tal Cosas de luz Dionisio era el que tenía rayo Samael era el que tenía Para empezar los combates Con Autorracuyaca Y Autotaruyaca Saki Mitama Lo tenía en plan de curandero Pero al final Ya va a ser que no Bueno, tiene gracia divina Así que en realidad sí Ah, este era el que tenía Gracia divina Y resurrección Y curación Vale, vale, vale Guay Si obtenemos alguna otra cosa curativa Se la podemos dar a él Vale Luego el Okunishi Este era de fuego ¿Verdad? Sí, ahí está Potenciar fuego Mataruyaka Uy, este es para todo Qué bueno Ataque del grupo Y a Hidain Y ya está Vale No sé a quién le quería poner Creo que era lo de ir ganando vida Creo Pero la verdad es que no estoy nada seguro Vale El sábado entonces ¿Quién puede estar dónde? Uh, la historia del gatito El gato inclina la cabeza Mi madre me ha dicho Que de ninguna de las maneras Puedo tener un gato Pero no pasa nada Porque mi padre me apoya Voy a aprender de todo Sobre los gatos Y demostrar que puedo Hacerme cargo de uno Así mi padre la convencerá E intentará conseguirlo Yo espero que lo consigas Niño del gatito De verdad que sí Vale Ah, bueno Podría ir con los viejetes Que hace mucho tiempo Que no los vemos Tengo alguien del hierofante Lo acabo de mirar Pero no... Ah, no Este es Wild Burger Quita Vale Como tengo a HOKUTO SEIKUN IOWA SHAK Vale Entrar en la librería Bien 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 Librería de segunda mano Bookworms Zona de tiendas De Iwato Dai Ah, hola Rango Mitsuko está llorando No, no me digas Que quitaron al final El tema este Preguntar por qué llora No te preocupes Llora porque está feliz Ay, menos mal Siempre llora en momentos felices Como el día que nos conocimos Jajajaja Bunkichi parece emocionado Se han reunido todos los graduados De la clase de mi hijo Están recogiendo firmas Para salvar el kaki Oh Ven, ¿qué se dice kaki tronco? Jajajaja Diles gracias kaki Dicen que es un árbol Conmemorativo De su antiguo profesor Y no quieren Que lo corten No me interesa Eso es fantástico Muchos de ellos Vinieron al funeral De nuestro hijo Han pasado muchos años Pero siguen recordándolo Bunkichi está muy conmovido Han dedicado Su valioso tiempo A hacer algo Por nuestro hijo No sé qué decir Hombre, cuando hay un buen profesor En tu vida Te marca Y dependiendo de la cultura Hay profesores Que te dan más tiempo Menos tiempo Y que te impactan Más o menos Pero creo que Japón Es de esos países En los que se suelen implicar Bastante Con los alumnos Rángulo ¿Llamaste tú a todos ellos? No, así es ¿De qué estás hablando? Me ha estado de tanta modestia Rángulo Imagínate Y me llevo yo toda la... Toda la gloria Yo no hice eso Bunkichi parece contento Te doy mi enhorabuena Rángulo Eres increíble Bunkichi y Mitsuko Piensan que tú Te has encargado De la recogida de firmas Parecen muy agradecidos Vuestra relación Se ha fortalecido Bueno Pues venga Pareja de ancianos Rángulo 7 El vínculo social Pareja de ancianos Ha alcanzado el nivel 7 Tu poder para crear personas Del arcano hierofante Ha aumentado Está oscureciendo No te olvides de nosotros Aunque te gradúes Y te hagas mayor Me gustaría que tomáramos algo juntos Pero tendremos que esperar A que seas mayor de edad Nos ha tenido cielo mist Hasta luego Rángulo Ese momento en el que te mete Tu abuelo un caramelo Te mete una botellita de whisky Hasta luego Rángulo Tras despedirte de Bunkichi y Mitsuko Decides volver a la residencia Hola de nuevo Esta noche me uniré a vosotros En la Torre Tártaro Siento haberos preocupado Ahora nuestra única prioridad Es hacer algo con él Me esforzaré al máximo El viaje escolar es la semana que viene Y debería ser divertido Pero por desgracia Amada y Koromaru Tendrán que quedarse aquí Pues sí Aunque tendremos que pelear ¿Verdad? ¿Tienes ganas de ir de viaje, gamer? Por descontado Espero que sea memorable ¿Entonces vamos al Tártaro? No Puede que ella no esté preocupada Pero eso no significa que yo lo esté Que sí que estás preocupado O que no Me he perdido ¿Hay algo más que hacer en el Tártaro? Yo creo que ya se acabó, ¿no? Lástima que no puedo ir con vosotros al viaje Traendo un recuerdo Anda Una bonita piedra ¿Qué puedo ayudarte? ¿Sabes una cosa? Yo Kari vivía en Kioto Sí, estaba al tanto Podríamos pedirle a que nos hiciese de guía ¿O es de mala educación? Pues no lo sé Yo antes vivía en Kioto, ¿sabes? Sí, estaba al tanto Me hacen mucha gracia los estereotipos de la gente Que la gente tiene de lugar Dicen que todas las chicas visten de rosa Y llevan un collar blanco ¡Qué tontería! No acabo de tener claro cuál es el objetivo de un viaje Cruzar al otro lado Creía que era una actividad pensada para experimentar Pero resulta ser algo mucho más complejo ¿Qué gana uno exactamente yendo de viaje? Recuerdos Que es algo que en Japón les importa mucho Porque su vida termina al acabar el instituto Bueno, antes de terminar el instituto ¿Con qué recuerdos? ¿En qué te beneficia conseguir recuerdos? ¿Qué complicado es todo? ¿Y tú ahí todo meditabundo? Ayer fui a mirar a Chidori No creía nada de lo que pasó Ponía cara de fastidio cada vez que me miraba Pensé en preguntarle a una enfermera si le pasaba algo Pero probablemente al personal le importe un comino Así que se acabó lo de visitarla No te des por vencido, hombre Podría ser un día malo ¿Tú crees? Pues sabes que tienes razón Soy famoso por no saber cuándo rendirme Eso tampoco es bueno De hecho esta conversación me está sonando un poco Igual va siendo hora de dejarla estar Pienso ir a verla si le guste o no Junpei parece aliviado Koromaru te mira suplicante Parece que quiere que lo saquen de paseo Pues... Dame un segundo Voy a ir al baño Sí A ver si me encuentro bien Uh, debería mirar si está el diablo Nah, no va a estar No te imaginas Solo está los sábados y los miércoles Bueno, voy a echar un vistazo Y si no, pues salimos de paseo con Koromaru Y ya está Vale Ah, pues sí que estaba Pues sí que estaba Ah, Rangus, eres tú ¿Tienes un segundo? Quiero enseñarte una lección muy valiosa Dale Vaya, cuánto entusiasmo El presidente Tanaka parece contento He decidido hacer una donación Uh, que sea RanguStreamer, por favor Está recaudando fondo para ayudar a los huérfanos de países extranjeros Resulta que hubo un meteorito que se estrelló contra Mercurio Y lo tuvieron que quitar de los libros de texto Entonces Ya no hubo presupuesto para el orfanato Orfanos de países extranjeros Lo veo más como una inversión que como una donación Me explico Crearé clones e intentaré que alguno de ellos sea mi amada muerta Es solo una teoría Pero por ahora la mantengo Los niños que aprendan a lidiar con la adversidad Tienen más probabilidades de volverse ricos y famosos como yo No, 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 pero, o sea, pero no Eso es una cosa A ver, si tú miras las películas de Hollywood, ¿no? Y las series de televisión y tal Pensarían que sí Que es como que construyeron carácter de niños Y aprendieron a... Pero no, 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 no La gente a la que le va mal de niño Tiene desproporcionalmente probabilidades de terminar en la droga Siendo increíblemente pobre Y la gente que nace entre algodones Y que nunca tiene ninguna clase de problema en su vida Y que trabaja en plan de que tiene un puesto Pero que no va a trabajar y demás Esos son los que tienen mayores probabilidades De volverse ricos y famosos Desproporcionalmente también O sea, pero con diferencia, ¿eh? Es una narrativa muy bonita Y que le hace a uno pensar Ah, si me esfuerzo Dejaré este pasado de mierda Pero no pasa, o sea Incluso Incluso cuando te quieren poner un ejemplo, ¿vale? Porque aunque algo sea improbable Estadísticamente Pasa, ¿no? De vez en cuando Hay gente que ha muerto Porque se le ha caído un meteorito pequeño encima ¿Sabéis? Pero incluso cuando quieren poner ejemplos Hay tan pocos Que en realidad Tienen que mentir Y ponerte ejemplos en plan de Mira este tipo Que desde su garaje Ya, pero era un garaje De una casa de 10 millones de dólares Porque su madre era La directora De la junta de no sé qué De algo súper importante para empezar Nos habrá jodido Así también hago un startup job, ¿eh? No os creéis No significa que no puedas Llegar a llevar una buena vida Si empiezas pobre Pero no La probabilidad de ser rico Y famoso Es muy inferior Estoy planteándome donar 10 millones de yenes No como donación empresarial Sino personal Cuando se lo comuniqué por teléfono Me enviaron esto El presidente Tanaka Te entregó una carta De agradecimiento A Homer Simpson La recibí al día siguiente Ahora no puedo retractarme Pero bueno 10 millones de yenes No me suponen nada ¿Estás seguro? Suena cabrón Bien que me aceptaban Los 10.000 yenes a mí Cuando estos niños crezcan Y tengan éxito Me presentaré a ellos Les diré que yo fui El responsable de todo Así es como acabaré Bien cuidado en mi vejez También podrías No sé Hacer amigos No creo que se me hubiera ocurrido De no ser por nuestras conversaciones Sal a hablar contigo He acabado interesándome Por ver a madurar a los demás Bueno por lo menos Ahora te interesa verlos madurar No les dices que son guapos De adolescentes Te lo agradezco Aunque debería darme las gracias A mí mismo Por haberme percatado Sí venga He hecho así mismo A pesar de su forma de adularse Percibes la verdadera gratitud De De Eh De Sundere Tanaka Sientes que ahora Lo entiendes perfectamente Entonces Me das unos millones a mí Máximo nivel Del empresario Es decir Del diablo Yo soy tú Y tú eres yo ¿Quién Quién es más mal nacido De los dos? Has liberado El poder más profundo Del arcano del diablo Te concedemos La habilidad De crear a Belzebú La forma definitiva Del arcano del diablo No puedo esperar A que me lo repitan Dos veces más Os lo dije Puedes quedarte esa carta He trabajado sin descanso Para ganar ese dinero Y solo recibo a cambio Un trozo de papel Aunque no es una mala sensación Has obtenido Carta de agradecimiento Me voy ya Los paparazzi Pueden estar en cualquier lado Si me pillan Me estropearían el plan Por cierto He decidido Rechazar el contrato exclusivo De modelo Del que hablábamos Por desgracia Me dejé arrastrar Por tu entusiasmo Y a lo mejor Te di una impresión equivocada En cualquier caso Deja de codearte Con hombres de mediana edad Como yo Y descubre lo que te hace feliz Este se me estaba ligando Eh gente Hasta luego Querido joven Que encuentres el éxito algún día Y mi dinero Y mi dinero El presidente Tarek Se ha despedido Con palabras amables Y una carta de agradecimiento No se yo Si la carta no sería De agradecimiento Simplemente de él a mi Y se va a ir Para no ser un chupasangres Porque en realidad No tenía nada de dinero Es la impresión Que me he dado a mi Hoy no hay clase Bien No tengo que aprender Sobre el tarot Vale ¿Cuándo es entonces El Vale Oh 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 17, 18, 19, 20 ¿No? ¿Son esos? Es que luego 22 y 23 También están en rojo Y es justo después Hoy estamos a 15, ¿no? O sea que mañana Es el último día Antes de las vacaciones Y luego ya Vacaciones Bueno, a ver Viaje Vale Tenemos que aprovechar Vamos a hablar Con el señor Pelos Lo siento Se me olvida siempre Su nombre Me he hecho Y a Kijiko Nos han estado guiando Hasta ahora Pero ni ellos Saben qué hacer ¿Qué va a pasar? Eso significa No os preocupéis ¿Verdad, Koromaru? Qué valiente eres Creo que quiere salir A pasear Parece que está dispuesto A todo A Kijiko también Lo está pasando mal Estoy aquí Esto no mola nada Colega ¿Qué pasa si los veteranos Deciden abandonar el SIS? Que estoy aquí No sé si seremos capaces De conseguirlo sin ellos No digas eso Junpei Mitsuru sigue sin ser ella misma Y no sé Qué podemos hacer Mierda ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pobrecito A ver Le entiendo Se ha estado apoyando siempre En otras figuras de autoridad No acabo de tener claro ¿Cuál es el objetivo De un viaje? Vale Uy, uy Recuerdos ¿Algo más? ¿Tienes ganas de ir de viaje? Sí No estaba Yukari Creo Bueno, da igual Vamos al baño Por mis problemas De masturbación crónica Vale Y nos lavamos las manos Por supuesto No queremos enguarrarle La mano al señor Pelos Que igual tiene El sistema inmune comprometido Y vamos a verlo Santuario Helo aquí Oye tú Aquí Nari parece estar enfermo ¿Tú crees? Lo siento Sí Si no te importa Quédate hasta que recupere el aliento ¿Quieres hablar con él un rato? Hablar con él Gracias Aquí Nari parece contento Me metí mucho en mi lectura de noche Sí, eso a mí también me cansa Hay algunos libros muy pesados Así que no pude dormir Pensé que no pasaría nada Ya que mi enfermedad No me deja dormir muchas noches Pero Supongo que mi estado no mejorará Si me sigo arriesgando así Decirle que descanse No te preocupes Que conozco mis límites Y sé cómo convencer a mi cuerpo De que estoy bien De todos modos Con morfina Aquí Nari se ríe He venido hasta aquí Porque quería verte Hostia Al tobogán Le faltan unos Peldaños Eso es un peligro ¿Te acuerdas de cuando te dije Que me gustaba leer historias alentadoras? Hay muchas historias así Pero no creo que me sienta mejor nunca Con solo leerlas El problema es que todas esas historias Las han escrito otras personas Supongo que estoy siendo egoísta ¿Quieres ser escritor? Y lo estoy siendo contigo también Siempre vienes a verme Y te ocupo muchísimo tiempo ¿Cuánto de tu preciado tiempo Has usado para visitarme? La verdad es que bastante poco No me lo merezco Me temo que me estás consintiendo Aunque justo por eso Me caes bien Aquí Nari sonríe débilmente Vuestra relación se ha fortalecido Pobrecito Y si uso Recarm El vínculo social joven moribundo Ha alcanzado el nivel 5 Su poder Tu poder para crear personas del arcano sol Ha aumentado Lo siento Parece que hoy he hablado demasiado Me gustaría que pudiéramos Volver a hablar aquí alguna vez Decides volver a la residencia Hola ¿Qué tal el día? Bien ¿Y el tuyo? Ay, no costará tanto usar el reloj para recuperarse Me lo da golpe de suerte Ya, pero Hay algo que hacer en el tártaro Me parece que no Ay, ¿ya sabes una cosa? Yo quería vivir en Kioto Sí, estaba al tanto Ahora está aquí Nah, hice lo mismo Vale Pues No No está el perrete No va a querer que lo saque Entonces, ¿qué hago? Está dispuesto todo Creo que Tu mimir No No puedo hacer más Soy demasiado inteligente A ver si el domingo hay teletienda o algo No echan nada interesante En fin Bueno ¿Sabéis que me sienta bien? Había gente que estaba muy agobiada Porque perdía tiempo Y ahora es en plan Pues me sobró Así que Y mi salud vuelve a estar mal, colega Oye, es por casualidad Una conversación Mañana es la excursión Que bien nos lo pasamos Cuando vamos de excursión La niña ha vomitado No me sé la canción Pero me gustaba mucho de niño Mañana es la excursión ¿Ya has hecho la maleta? Por supuesto He metido el yucata El bañador La linterna, comida Y mi ajetrez Así es como llaman al vibrador La verdad es que hoy en día Con lo pequeñitos Que son los satisfiers Y todo esto Tiene que haber un contrabando Brutal de ellos Cuando estaba yo en el instituto Ya había un poquito de contrabando Con las perlas estas vibratorias No vas con equipaje ligero Ha sonado la primera campana Mañana Tened cuidado No uséis demasiado el satisfier Se pierde sensibilidad Si se usa excesivamente Una vez de vez en cuando No está mal Pero si se usa todos los días Puede causar pérdida de sensibilidad Hasta que se deje de usar Unos meses Mañana iréis de excursión Ay, Kioto Hogar de mi corazón Porque de allí vino Yukai Y empiezan a ver una foto de Yukai Está demasiado viejo Para entender Que no puede hacer eso Algunos profesores creen Que deberíais visitar Otros países Pero yo me pongo enérgicamente Todos los años Una cultura No debe exponerse A ninguna otra Es lo más sano Mirad estas estadísticas Oh Bueno Oh Oh ¿Por qué nadie me dijo esto? Mirando lo que pasa Cuando se hace eso Yo me pongo enérgicamente Todos los años Es una auténtica vergüenza Que hayamos perdido la pasión Por nuestra madre patria ¿Por qué no pasamos algo de tiempo Ahí descubriendo la belleza innata De nuestra nación? Seguro que vuestros profesores No han dado ese tema Bueno, la verdad es que Han dado muchos temas de samuráis Sabéis que Y de magia Sabéis que nuestra flor nacional Es la del cerezo, ¿verdad? No obstante En los días del manjoshu La mayoría de la gente Probablemente habría dicho Que es la del ciruelo Entonces empezaron a hacer Un montón de chistes Sobre penes ¿Sientes cansancio? No, no Mantener abiertos En cualquier caso Un día mi vecina Me invitó a su casa Joder Ya intentando a ver Si aprendí algo para el examen Me invitó a su casa Me dio gachas El que te la mete Cuando te gachas Jamás olvidaré ese sabor Y te he de darle algo a cambio Pero nunca aceptó mi gratitud O sea, solo daba Pero no recibía La humildad Es lo que nos distingue A los japoneses Pero los niños de hoy en día Son todo lo contrario Entonces no es lo que os distingue A los japoneses Has mantenido los ojos abiertos Y escuchado la lección Sabéis que ya había escritos En el antiguo Egipto En plan de La nueva generación No tiene respeto Y son unos vagos O sea, todas Todas las generaciones Dicen Que la nueva generación Carece de respeto Y son todos unos vagos Todas No falla Tu intelecto ha aumentado Las clases han terminado por hoy La mayoría de la gente Con la que me encuentro Parece nerviosa ¿Tú lo estás, Rangu? ¿Y tú? No lo sé ¿A ti qué te parece? En fin Mañana es el mía Últimamente parece que Solo hablamos de cosas deprimentes ¿Por qué no nos divertimos un poco? Venga, ¿qué me dices? Claro Sí, nena Así me gusta ¿Qué? ¿Qué qué? Mañana empieza la excursión ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con la excursión? Tienes metido, mano En el presupuesto Estaba el tío del carro Pero yo no tengo A la persona del carro Entonces Bien ¿Sabéis qué debería hacer? Debería salir un poco más A los sitios a los que no voy nunca Porque hay personajes Con los que no he aumentado Nada La relación Y es que no sé Dónde están Que día Porque nunca voy por allí A ver Podemos probar a ir A la estación Es la puerto Que a esta hora del día No voy nunca Uy, la parejita ¿Ir a la montaña? ¿De verdad he dicho eso? Para disfrutar en serio De la montaña Hay que pasar dos días Y una noche en un hotel O sea No, no, no Tenemos que volver Antes de la puesta de sol Cómo no pudimos ir a la playa Este verano Me propuso ir a la montaña Así que se lo recordé Y se puso así Es tan propio de él Vale No No había nadie por aquí Vámonos Al centro comercial No Aquí no va a haber nadie No había nadie Que pudiese A ver Vamos entonces En el santuario No me parecía Bueno, cuando volvamos Estará listo Vigorizar 3 Vamos a la zona De tiendas Pero a todas las partes De la zona de tiendas Porque no suelo Visitarlo entero Ok Ok Vale Vamos al centro comercial Y vamos a pillar Alguien del carro Entonces Entra aquí No, no Fusionar no Consultar Compendio de personas Creo que sí Carro Y voy a decir ¿Dónde está el carro? Vale Hay algunos básicos Pero sí, venga Para gastarme poca pasta Uy, tiene ají Qué útil Vale Y ahora ya sí que puedo ir A hablar con el chaval Sin que perdamos tiempo Como cabrones Mapa de la ciudad Instituto Tototototó Que cucán Y Aula Venga Hola Rengun ¿Vas a entrenar hoy? Ir a entrenar Sí, requiere dedicación Pero yo la desprendo Por los cuatro costados En marcha Claro Porque tu rodilla Tiene agujeros Por los que sale la dedicación Venga, a tope El vínculo que tiene Se... Que mala suerte tengo En fin Pasa con liga El viaje escolar es mañana Tío, qué emoción Aunque es un asco Que solo vayamos a Kyoto Parece que Jumpay Ha recuperado la energía Supongo que no había Ningún motivo Para preocuparse por él Ni qué hablas Siempre tengo mucha energía Por cierto Será mejor que te portes bien Mientras no estemos No montes ninguna fiesta Entendido No lo haré Ah, no te molestes Entrarme en recuerdo Oye, ¿estás intentando Usar psicología inversa Conmigo o algo así? Claro que no Pero en Kyoto hay un montón De aperitivos deliciosos ¿Tienes ganas de ir de viaje? Sí No es tema que no puedo ir Con vosotros Mi choro ha decidido Venir de viaje Me preocupaba Que finalmente no viniera En este mundo Hay cosas que no se pueden cambiar Así que es mejor Concentrarse en aquello que sí ¿Queda claro, coleguilla? Bien, pasémoslo de coña En el viaje escolar Pasarlo de coña Se van perdiendo Algunas expresiones Y terminan sonando raro Te sientes genial Me falta gente ¿Dónde estáis? Aquí El viaje no servirá Para despejarnos Aunque las cosas Seguirán siendo igual de complicadas Los viajes escolares No son muy frecuentes Sería una pena Que no lo aprovecharais Supongo que sí Comprendo lo importante Que es el viaje escolar Para todo el mundo Pero no creo que nos ayude A decidir cómo proceder Solo servirá Para desconectar un poco No tiene por qué Aegis ¿Cuándo tendremos Una respuesta clara? ¿En qué puedo ayudarte? A hablar Sé que va a resultar difícil Pero hay que intentar Estar alegres Nos lo pasaremos de pena En el viaje escolar Si todo el mundo está triste Quiero tener buenos recuerdos Del viaje Sé cómo te sientes Vale Perrito Dime que quieres salir Koromaru te mira su pelcante Sí Koromaru está retozando Con alegría Ha recogido algo Un homúnculo ¡Ah! Suelta eso No sabes de dónde viene Decides volver a la residencia Con Koromaru En realidad es bueno tenerlo Porque he perdido un montón Me voy a quedar sin ellos En cualquier momento Ya no estás como un roble Me cago en Justo el día de la excursión Esta es mi suerte Hoy sales de excursión Está previsto que el tren Llegue a Kioto por la tarde Esperas que sea una experiencia inolvidable ¿Te imaginas que no la vemos? Que solo pasa algunos días Y lo pasasteis muy bien de excursión Ahí estamos Estación de Kioto Que hicieron una torre Para competir con Tokio Que los cuales hicieron una torre Para competir con Francia Los cuales hicieron una torre Para destruir a esos malvados demonios A ver ¿Sabéis que la torre Eiffel Fue la estructura Perenne Más alta Creada por la humanidad Desde la gran pirámide de Giza? O sea Entre la gran pirámide de Giza Y la torre Eiffel El ser humano No volvió a hacer ninguna estructura Permanente Tan alta Como esas dos cosas Es curioso pensar en ello ¿Verdad? Porque es verdad Que tampoco había necesidad O uso para nada tan alto O sea La pirámide de Giza No se usaba para nada Y la torre Eiffel Pues seamos francos No es que tuviera un uso Pero obviamente No era un castillo ¿Sabes? Pero es curioso Pensar en ello Habéis venido En Tren Bala Kioto ¿Eh? Vaya lugar más trillado Para ir de excursión ¿Eh? ¿No te gusta? A mí me parece un lugar precioso En el que crear buenos recuerdos Mientras somos jóvenes No me digas ¿Sabes? A veces hablas como un viejo ¿En serio? No, no, no ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vale Más adelante En la cola de los de tercero Mitsuru parece deprimida Qué susto Ha venido Menos mal Debe darle doblemente Al botón o algo Al llegar a la estación de Kioto Habéis cambiado A un autobús turístico El sol ya se ha puesto Higashiyama Sanyo Posada de Godaigo Godaigo Gracias por dejarnos entrar Por fin hemos llegado ¡Hala! Este sitio mola Claro, estamos en una zona bien cara Oye, ¿para qué es ese paraguas? Para parar las aguas, imbécil De este adorno a lo mejor hay goteras Eh, pero si estamos en una primera planta Este edificio debe ser muy viejo Bueno, ¿por dónde están las geishas? Sí, me había olvidado de eso Me apunto Sigue soñando, Junpei Luego vamos a ver un vídeo de ti de geisha ¿O cómo? ¿A dónde ibas a ir en tu antiguo instituto, Ryoñi? Seguro que a un sitio interesante A un sitio interesante Kioto es lo más típico ¿No crees? Mmm La verdad es que no me acuerdo ¿En serio? Pero si es el momento destacado del año ¿De verdad? En nuestro caso Fue a Barcelona Lo que pasa es que yo no pude ir Por cosas Pero Eh Sí Era bastante común Si no recuerdo mal Ah, había Había otra cosa ¿Qué era? Recuerdo que hubo Hubo lío Porque es que además intentaron ¡Oh! Es verdad que hubo un drama tremendo Hubo un drama tremendo Porque lo intentaron cambiar ¡Ah! No me acuerdo de la historia ¿Qué fue lo que pasó? Sí, hubo un rollo raro De que todos habían decidido Que querían ir a no sé dónde Y entonces fueron dos chicas Porque ellas habían decidido Que querían ir a otra zona distinta A la playa o algo así Que además era como que estaba muy cerca Y Y Y como eran las que estaban de encargadas Decidieron por su propia cuenta Cambiar todos los papeles Para que dijesen que íbamos a ir A la otra zona Y entonces se enfadó todo el mundo con ellas Y hubo un lío tremendo Y al final no me acuerdo Sí, se hizo Se hizo al lugar correcto Tampoco estoy totalmente seguro Si era la nuestra o la de otro año Porque ya sabéis Repetí curso Y además no fui Al viaje del fin de curso Así que no lo sé Pero me suena que hubo un dramón Terrible Buah, tío Sí, el instituto ya estaba montando eso Fijo que acabaron chungas después Aijis mira el estanque del patio ¿Es esa una de esas fuentes termales de al aire libre De las que he oído hablar? ¿Por qué no lo averiguas? No, Aijis, no te puedes meter ahí Un baño no estaría así Tenga el descubierto Venga, no le mientas Vamos, ya hablaréis después de desnudaros Estáis bloqueando el pasillo Chicas, vuestras habitaciones están por ahí ¿Por qué no vais a deshacer las maletas? ¿Y los chicos qué? ¿Os jodéis? ¿Ya habéis oído? Nos vemos luego entonces Hasta luego, Rangu ¿Tú también eres una chica? Nos vemos luego, Yukari Vale, hasta aquí hemos llegado O sea Junpei se iba con las chicas Y Aijis se venía con los chicos Hasta aquí hemos llegado Aijis, tú te vienes con nosotras Y Junpei, tú al cuarto de los tíos Me encanta este juego Ya hablas tontos a los chavales No lees el periódico, ¿verdad? Perdió a su padre hace poco Espera, ¿en serio no lo sabías? La presidenta del consejo parece de mal humor ¿Pensaba... ¿Pensará que estamos siendo invaduros? ¿Sabías que las aguas termales de aquí son famosas? Hay una sorpresa cada pocas horas Un viejo que aparece para mirar a las chavalas ¿Has visto eso? He estado tan cerca Pero me han pillado Que es tan cercano Y qué hostias Será mejor que volvamos a nuestra habitación O a la profesora Toriumi Se pondrá hecha una furia Al que sí que fuimos fue al viaje de... A la... No, a Francia Que hicimos con clase de francés Y ahí Sí que pasó que nosotros teníamos A un compañero de habitación Porque Nos repartieron un poco como quisieron ellos ¿Vale? No tuvimos mucha decisión Entonces Un amigo mío y yo estábamos juntos Pero nos habían metido A otro chaval aparte En la habitación Lo que pasa es que ese chaval Se fue por la noche A la habitación de las chicas Donde estaba su novia No sé Si la pobre otra chica Que no era su novia Tuvo que aguantar Lo que ocurrió O si ella se fue a otra habitación No lo sé Solo sé que al final Nos quitaron ese chaval Y tuvimos la habitación Solo para nosotros Y... ¡Ah! Y después... Otro... Otro amigo nuestro Se fue de la habitación Eso es lo que pasó Se fue de la habitación En la que lo habían asignado Y se vino a la nuestra Y podía quedarse Porque ya no estaba ese chaval Porque a su habitación También había Otros dos a follar ¡Ah! Que dejanlo Son adolescentes Mientras tengan condones Que es que se lo pasen bien Joder Que hay mucha gente Y todo loco ¡Uuuu! Son chavales de 14-15 años Ya sabéis lo que hacen Tampoco tuvieron que follar Necesariamente Pero el mero hecho De dormir juntos Ya debió ser algo ¡Oh! ¡Qué mayores somos! ¿Tú qué eres la profesora? ¡Venga! 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 ¡Dejad la chasera para luego! ¡Volved enseguida a las habitaciones! ¡Me niego a que me echen la bronca Por vuestra culpa! ¿No sabéis en qué habitación estáis? Pues no ¡Gamer! Para volver a tu habitación Sube las escaleras Y gira a la derecha Tu habitación está A mano derecha Al fondo del pasillo ¿Entendido? Pues en marcha ¿Y tú? Dependiente Seisjara Buenas ¿Qué deseas? Con peito ¡Oh! Vamos a comprarle cosas Vale ¿Me había pedido algo? Algo ¿Compré? ¿Namaya Yurugashi? Sí No sé de qué Voy a comprar uno de cada Por lo que pueda pasar No, no, no Porque si le compro uno de cada Luego no me acordaré De cuál era el importante Rangu Rangu Que guay Sé genial Kyoto Tré bien Mucho mejor Que Destiny World ¿Ves este templo? Que se tiene en pie Solo con cerillas Sugoi Increíble Oh la 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 belleza de Japón Eh Rangu ¿Qué tal? Mira esto Las fuentes termales Están aquí ¿No? Entonces según la disposición Del hotel Este tío se piensa Que puede mirar Hortadillas Déjalo Kenji Te cree Déjalo Kenji Te crees que mides 3 metros Que lo deje Jamás de los jamases Nada es imposible Esa obsesión tío Con mirar ¿Qué clase de atleta eres tú? Si te resignas a tus límites Jamás tendrás éxito Nunca lo había visto así Vale No me rendiré Que supongo que la altura Es una limitación imposible De superar Me acuerdo que una vez Fuimos al Al A la piscina Vale Con el instituto No teníamos piscina En el instituto Sino que Íbamos a una Municipal Y Nos metieron a todos No sé por qué Esa vez en concreto A diferencia de todas las demás Nos metieron a todos En En dos salas especiales ¿Vale? Que estaban separadas Por un biombo En realidad era En esencia la misma sala Con dos puertas Y un biombo en medio Y había agujeros Arriba y abajo Entonces va Va un animal O sea Va un chaval De nuestra clase Y no se le ocurre Mejor idea Que agacharse Y asomar la cabeza Por debajo del biombo Lo tuvimos que arrastrar Entre dos Para volver a traerlo A nuestro lado Para que no espiase Por plan Pero tú Tú estás bien de la cabeza Colega Tú estás normal Esto no son dibujos animados Tío ¿Pero cómo se te ocurre Hacer esas En fin Se resistía El cabrón Ni que le fuera La vida a aquello No puedes salir ¡Oh no! Na 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 Comienza el juego ¿Qué tal la quejico? Estamos en una posada Lejos de casa Pero me recuerda A la residencia Hay un itinerario De viaje No estaría de más leerlo Será mejor Que me vaya a dormir Espero que mañana Tengamos tiempo De hacer turismo Por cierto Se puso toda colorada ¿Has visto las máquinas Expendedoras de aquí? Las bebidas son distintas De las que hay en nuestra ciudad Me pregunta que sabrán Pues no sé Refresco de durián Zumo gigante V6 No comprar nada No sé si son algo Vale Voy a comprar una de cada Y Si algún día Me son útiles Pues ya está Vale Se han puesto de moda Ahora los vídeos De gente Que tiene máquinas Expendedoras Y enseñan el dinero Que Que ganan con ellas ¿No? Entonces hay gente Que está en plan De ¡Es el futuro De los negocios! Pero no No os penséis Que hay un margen Tan grande de beneficio Uy Durante un momento Me pareció un gin tierra ¿Sabes? Un gin de Venus ¿Sabéis? De los de Golden Sun ¡Termina Golden Sun 2! Ya lo sé Dicen que mañana Vamos a hacer turismo De toda la vida ¿Qué clase de turismo es ese? En fin Le seguiré la corriente Y lo veré con mis propios ojos Si llego a saber Que nos iban a encerrar En la habitación Me habría traído Juegos de mesa Este era de los que Venían decididos a apoyar Sala Tsubaki Espero que esta no sea Mi habitación Y se termine el día O algo Mañana iremos a visitar Santuarios No le veo el sentido La verdad Creo que me haré el enfermo Y pasar el día aquí Hola Rengu ¿Qué te cuentas? Yo aquí Preguntando si alguien ha fumado Pasando el rato Con Keizuke Solo espero que no haya problemas Mientras no estoy de servicio Oye Hidetoshi ¿Has probado estas galletas? Uy yo no me fío Este estudiante ha fumado Están de muerte Ah pues no Ya no quedan No se supone Que es una por persona Deberían quedar una para mí ¿En serio? Uy pues me las he comido todas Yo lo siento Vaya Haré como que no había nada Y ya Que simpático ¿no? Vale Sale a show Y no siga show El asesino El genocida show ¿A quién se le ocurrió Hacer un viaje por Japón? Tendríamos que haber ido Al extranjero He oído que fue culpa de Koda Los demás profes querían Ir al extranjero Pero él se empeñó En venir a Kioto Vaya peñazo de tío ¿A quién se le ocurrió? Ah vale La conversación entre los dos Y ya está Vale Pensé que el otro diría Otra cosa Y me libraría Sala Fuji Nieva en el monte Fuji Sala Santen Ala No sabía que también echaban esto en Kioto En casa lo emiten De niños Había niños que estaban en plan de Ah ¿En tu tele también echan estos dibujos? No tío Los mosqueperros lo hicieron solo para ti Solo lo emiten en tu casa Es un modelo de negocio nuevo Que están probando En casa lo emiten los domingos por la tarde Es como ver un programa distinto Irónicamente más adelante Sí que saldrían Las televisiones privadas Y vienen los niños en plan de Ah pues en el En las nuevas Capítulos de Pokémon En plan ¿Hay nuevos de Pokémon? Sí Lo echan en Inserte nombre de canal Que ya no recuerdo En plan Yo solo tengo hasta Telecinco En casa lo emiten los domingos por la tarde Es como ver un programa distinto ¿Me he puesto bien el Yucata? ¿Me da que he hecho algo mal? Es que no tendrías que haberte puesto ropa interior Idiota He estado reservando este colchón He reservado este colchón en concreto Esta es la mejor esquina Bueno Así no tienes gente a los dos lados Eso es mejor La verdad ¿Quieres volver a tu habitación E irte a la cama? Aún no Por si acaso hay algo más que hacer Se puede subir Anda Mitsuru Esta que es la de las chicas Es como si no tuviese alma Tuviese alma Tuviese alma Tuviese alma Que no te de la Homeopatía Que no te de la apatía Ah eres tú Si quieres saber algo sobre la excursión Échale un ojo al itinerario de viaje Y eso está ¿Dónde? Puedo entrar en las Uh Puedo entrar en las salas de las chicas Hola A todo el mundo le gusta visitar santuarios Pero yo me muero de ganas Pienso ir a santuarios del amor Y rezar un montón ¿Para que te den amor o cómo? Sala Sazanka Joder vaya nombre Susuran Susuran todas las heridas Espero que Mitsuru esté bien Estos días no levanta cabeza Yo también estoy preocupada Pero es mejor dejarla a su aire No serviría de mucho Intentar animarla Ya tienes razón Pero el ambiente está tan tenso Que no me atrevo a abrir la boca Deben ser sus compañeras de habitación Vale ¿Dónde estarán? Porque estos son las chicas Pero las de segundo y tercero O las chicas de tercero solo El par este El Kinkakuji El... Joder macho El Kiyomizudera ¿Estás de coña? Debemos ir tras los pasos de la policía Shinsengumi Es lo que mola Estoy hablando de la pasada Y que da ya el Nishinhongganji Tú me entiendes ¿Verdad? No me va a dar la vida Ayaya ¿Tienes compañía para mañana? Espera ¿Estás saliendo con alguien? Sí Oh, qué bajón Si tienes novia Necesito ocurre dejarla solo En un momento como este Esas actitudes No nos hacen mucha gracia A las chicas Que lo sepas Hombre En un momento como este Y muchos otros No, sería un poco cutre Tener amigos Y abandonarlos En un viaje de estos Pero no veo Por ninguna parte A Yukari Nos vamos a pasar La noche entera Chismorreando Es lo mejor del mundo Normalmente Dorme una cama Usar futón Es una experiencia nueva Para mí Pero me muevo Un montón de noches Espero no darle una patada A la chica del lado Me encanta llevar yukata Me siento tan elegante Y tradicional Estoy empezando a emocionarme Si es que hay gente A la que le gustan Los disfraces Coño ¿Estará aquí Yukari? No Paso de que me vean Sin maquillaje Esperaría que se hayan dormido Se haya dormido Todo el mundo Para quitármelo Oye ¿Qué pintas tú En la habitación De una chica? Yo nada Tía que tienes como 15 Que te obsesione Tanto el aspecto Del maquillaje A estas alturas Es un poco malo Para toda tu salud He visto a todo el mundo Menos a Yukari Aigis ¿Sabéis? Así que debe ser Que está en otra zona Completamente distinta ¿Pero dónde? Porque aquí había Habitaciones de chicos Y en la otra había Habitaciones de chicas A lo mejor había Otra escalera distinta Que no tomé No Qué mal, ¿no? Yo quería hablar Con todo el mundo Es que me conozco Seguro Mira, mira Váyanme Pues no Pensaba que a lo mejor Desde ahí Encontraría otra zona A lo mejor Solo me puedo Teletransportar A zonas Que ya he visitado En fin Si no se puede Pues no se puede Vámonos a cama A lo mejor Están todas las chicas En mi habitación Volver a la habitación Excursión escolar Segundo día Itinerario de hoy Visitar lugares históricos ¿Qué? Qué altos son, ¿no? Se los ve Mucho más altos Que normalmente ¿Será que El software Estiró imágenes Que no debía estirar? Has recorrido Kyoto En un autobús turístico Es como que las fotos Son los fotogramas Intermedios De una animación ¿Sabéis? Que siempre se ven Como raros Has recorrido Kyoto En un autobús turístico Visitar los lugares En persona Ha sido mucho más emocionante Que verlos en fotos Por la tarde Todo el mundo Ha ido por su cuenta Al río Kamogawa Cerca del hotel Después de que todos Volvieran a la posada Rivera del río Kamo Cerca del puente San Yoda O Hashi Sigue deprimidilla Cuando más tardemos Más se va a rotar A la calle Sillo ¿Por qué sigues Preocupada por mí? Nuestros días Luchando juntas Han acabado Ya no tenemos Un objetivo común Por el que luchar Enemigos a los que derrotar Ni razón para ser amigas Eso no es verdad Hemos llegado al final ¿Por qué deberíamos seguir? Todo lo que creía Era mentira Y al final No conseguí ¿No conseguiste qué? ¿Proteger a la persona Más importante en tu vida? ¿Es eso lo que intentas decir? Dijiste que querías Enmendar el pasado Del grupo Kirillo Pero no es verdad Solo luchabas Para proteger a tu padre Así es Luché para protegerlo Y ya ves lo que pasó Mi confianza hacia el director Me cegó Y caí de lleno en su trampa No pude hacer nada Mi padre cargó Con toda la responsabilidad Él solo Y desde el incidente Parecía estar muerto por dentro Luché para que pudiera Liberarse de toda la vergüenza Y culpa que sufría Bueno Cumplió su objetivo O sea Al final Sus intentos Dieron fruto Yo creo que Se sintió orgulloso Al morir Pero mis esfuerzos Fueron inútiles Y ahora mi vida Carece de sentido ¿A que sí? ¡Oh! Lo siento No tienes huevos Pero esa patada Ha tenido que doler igual Pero eso no lo sabemos aún Oye ¿Sabes que yo antes vivía por aquí? Cuando mi padre murió Mi madre empezó a irse Con distintos hombres Menos mal que fue después Si no antes No podía soportar verla Haciendo eso Así que venía aquí A la ribera Para escapar Había unas niñas jugando Al fútbol Mi fe en mi padre Era todo lo que tenía Tu padre solo hizo Lo que él pensó Que era mejor Sí Pero aún así Estuvo mal Así que luchó hasta el final Para intentar arreglar las cosas Nunca se rindió Él creía que las sombras Eran peligrosas Y que había que detenerlas Aunque eso le costase la vida Esa es mi razón Para luchar Quiero eliminar La hora oscura Y cumplir El último deseo De mi padre Cumplir su último deseo Eso es lo que yo No Lo que nosotros podemos hacer ¿Verdad que sí, Mitsuro? Sí Sí, tienes razón, Takaba Aún no hemos acabado No hay nada decidido Hemos de poner fin a todo esto Por mi padre Y por el tuyo Mitsuro Yukari ¿Te quedarás conmigo Hasta el final? ¡Por supuesto! Ya he gastado Una de las fotos Que tengo en la que se besan Tendré que usar otra Bueno, supongo que Deberíamos ir a darnos Un baño juntas Tendré que usar otra Pañarnos juntas Sí, en las fontes termales Al iré libre Que en la parte de atrás Del hotel Son geniales Ahora que lo hemos dicho todo No tenemos más que ocultar Nada Oye, que viene esa cartón roja No iban por ahí los tiros En fin Será mejor ir yendo Ya se ha pasado la hora de llegada Así que vais justitas, ¿no? Foto, foto, foto Tras ver como Yukari Se marcha Mitsuro mira al cielo No tienes de qué preocuparte, padre No estoy sola Y no volveré a mirar atrás Uh, ha evolucionado su persona La resolución del corazón de Mitsuru Ha despertado una nueva persona Es verdad A Yukari también le pasó, ¿no? Y... Evoluciona en... Uh, Sadomasomón Pentesilea ha dado lugar A Artemisa La que cuando se excita Te pisa Tiene unos tacones largos Pero no le llegan al suelo Vala por mí, por favor Espera, tu padre Te ha dado poderesado más ¿Eh? Te has puesto el albornoz Tienes algo de tiempo Antes de irte a la cama Oh, oh, oh Atopísimo Mañana es el último día del viaje ¿Ya? Debería buscar otros sitios para visitar ¿Qué palo me da visitar santuarios Y toda la pesca? Estoy hasta el gorro del turisteo de siempre Deberías caquearme Y pirarme A jugar a las recreativas A las menudo yucata, Rango Te siento de maravillas Yo también debería cambiarme Me ha mirado con ojitos, ¿eh? Me estaba preguntando Sneaky, sneaky Si quería mirar Parece que Mitsuru ya se ha recuperado No sé qué ha ocurrido Pero si se encuentra mejor Puedo respirar tranquilo Ah, Rango La vista... La visita de hoy me ha dejado hecho polvo La vista de hoy me ha dejado hecho polvo Estábamos aprendiendo cosas Sobre la historia de la zona, pero... Sí, ha sido mortal Algunos de los turistas mayores Se han desmayado y todo Menos mal que estabas tú, Keisuke Menuda... Menuda debacle Hasta el guía se ha desmayado ¿Para qué estaba pasando allí? Me ha impresionado la manera En que has controlado la situación, Hidetoshi Nadie fumó delante de ti ¿Estás pensando en meterte a policía? Pues nunca me lo había planteado, la verdad Vamos a las fuentes termales Estoy chorreando de sudor Lo mismo... Intenté ir a la habitación de las chicas Ayer a medianoche Pero la profe estaba vigilando las escaleras ¿Cómo narices puedo subir? Ah, pues yo subí sin problemas Ah, claro Porque le gusto a la profe Vale... Estas aguas termales son enormes Nadar da un gusto que no veas ¿No es de mala educación? Bien, una vuelta más A ver, que sean... A ver, que sean grandes No significa que tengas que ponerte a nadar Vale... Había más... Sí Pensaba que esta noche no iba a pegar ojo Pero he dormido como un lirón Esta posada es una pasada Tienen unas almohadas de primera Lirín Lirán Liririrán Lirón Machán Uh, está enfadado Como en los Sims 4 Cuando me he despertado esta mañana Tenía la cara llena de garabatos Y me los han hecho con tita citosa ¡Qué vergüenza! Me vencaré Aunque tenga que pasarme la noche en vela ¡Ja, ja, ja! Eso pasa, amigo Todos lo hemos hecho Y nos lo han hecho En alguna ocasión Nuestros amigos cabrones ¿Ha sido la tienda de recuerdos debajo? Me parece rarísimo Que la hayan llamado Six Hara ¿Será algo en japonés? Roku Hara A lo mejor es un Roku Hara Mmm... Vale... A ver... Vamos a subir Acabo de ver a Yukari y a Mitsuro Salir juntas de la habitación ¿De cuál? Acabo de ver a Yukari y Mitsuro charlando Se me hace raro que se lleven tan bien Sí, con las acusaciones que habían... Hecho primero Fui a Santuario del Amor Y me encontré con una mala voluntad de chicas Rezándola desesperada Pensé... Pregunté a qué venía tanto revuelo Y resulta que todas eran admiradoras de Akihiko Normalmente se enfadan Si pillan alguna haciendo algo tan rastrero Pero como estaban todas Es como... Como que tienen un código de honor, ¿no? En plan de... Vale, nos lo intentamos ligar Pero sin magia Y por detrás haciendo conjuros Mitsuro ha ido a alguna parte Otra alumna se ha pasado por aquí Creo que se llamaba Yukari No sé dónde se han metido, la verdad Mitsuro ha ido a alguna parte Otra alumna se ha pasado por aquí Vale Creo que... Quieren que vea esa escena No soy yo, gente Es el juego el que quiere que mire Esa es la suiza Esta mañana me he despertado a la primera Para poder maquillarme a solas No me hace mucha gracia Que me venga el natural Oye, que me estás tú en la casa de una chica De verdad Con tu edad No debería preocuparte tanto Anoche charlamos hasta tarde Estoy que me duermo en las esquinas Pero tengo cotillas para delito No habrá merecido la pena Mi amiga dice que la posada está encantada En todas partes se cuentan historias de fantasmas Pero son solo supersticiones ¿Tú crees? Jodiendo ahí Compré un montón de dulces de Kyoto Cuando nos dieron tiempo libre Quiero probarlos Pero me voy a poner como una foca Si me los como ahora Ay, qué dilema A ver, tampoco igual cuando te los comas Siempre cuando no comas todos justo De una sola vez, supongo Uh, vacía Vale, vamos a ir a la planta de abajo Y a las aguas termales A ver, a ver, qué pasa Jajaja Súper perturbador el personaje Vale Eso me has temado a Kyoto Tienen un montón de lugares que visitar ¿A dónde debería ir mañana? Que es el último día ya Qué rápido, ¿verdad? ¿Cómo te trata la vida, coleguilla? ¿A qué clavo la forma de hablar de Kyoto? No vale Exacto, coleguilla Fijo que Mitsuno lo está pasando fatal Yo en su lugar tampoco estaría para muchos viajes Tanto los paisajes como las mujeres son preciosos Kyoto me da la vida Va lo que va, ¿eh? Claro, como era un niño y de golpe se hizo adolescente ¡Pum! Todas las hormonas Ah, es el dependiente No tenía nada Vale He comprado mamayatsuhashi de recuerdo ¿Sabéis una cosa? El yatsuhashi normal se hornea Y el mamayatsuhashi que se mama Ah, claro Tiene sentido Arangu, monje, ¿te has puesto el yukata? Me ponía 100 Yo iba a ponerme el mío Pero se me ha roto Tío, sabemos coser Se me ha enredado la cuerda Y se ha roto Pero a ti el yukata te queda genial Qué envidia Quería jugar a ser el magistrado malvado Para atrapar y derrotar a héroes entrometidos El magistrado malvado Era el malo del ninja ¿Cómo se llamaba? El ninja... No, el ninja púrpura era el del ologio El ninja fantástico Lo tengo muy antiguo ya El justice for all No, ese era del... Bueno, a ver, salían en los dos Pero ya sabéis Hola, Rengu ¿Ya te has puesto el yukata? ¿La leche? Qué bueno estás, colega Anda, ayúdame a convencer a este Para que se quite el uniforme de educación física Aquí narices manchándala Un gotela así de pijo Es para poder salir a correr en cualquier momento Tío, ¿no te cansas? Nunca deje de hacer ejercicio Bueno, supongo que entonces En su arco argumental No se queda lisiado Porque, ¿sabéis? Si no, no podría correr ahora Mira lo que dice Rengu Fuimos al templo Kiyomisu Y se puso a darle vueltas corriendo Mira lo que dice Rengu Fuimos al templo Kiyomisu Y se puso a darle vueltas corriendo Y obligó al grupo entero A hacer lo mismo durante todo el santo día Un hombre ha de poder subir colinas corriendo Y trepar muros Eso lo dirás tú, macho Tío, ¿y qué hay de las chicas del grupo? Deberías pedirles perdón Obligando a correr a las chicas Diciéndoles que Tienen que ser hombres O como Vale, espera Esto es lo de antes ¿Cuál es la puerta a las aguas termales? No, no se puede ir O sea, al margen de Imágenes cuestionables Quería ver cómo avanzaba la relación Vaya hombre No, no sale por ninguna parte No se puede Oh Bueno, lo sabremos mañana Me imagino Si esto fuera Danganronpa Me dejarían Vale, no se puede ir a ninguna parte Ok Salvo que las aguas termales estén Nah, dentro del propio edificio No tendría sentido Vale, vamos a dejarlo por aquí No sé cuánto tiempo llevo La verdad Pero creo que ya me estoy acercando Las dos horitas Vamos a dejarlo aquí Genial Más o menos dos horitas Gente No sé cuánto le quedará a este juego Espero que no mucho Porque Últimamente Le está costando un montón A la serie ¿Vale? Este último mes Es curioso Porque hay días Que de golpe tiene 18.000 visitas Que eso es precioso A ver 20.000 son las bonitas ¿No? Pero 18.000 ¡Oh! Feliz Sobre todo en una serie tan larga Pero luego hay días Que se queda como una semana En 15.000 Y es algo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Estoy sufriendo ¿Vale? Muchas gracias a todos Los que estáis apoyando Y dándole like Y demás Pero ¡Os quiero! A ver A ver si llegamos bien al final Sin arrastrar demasiado ¡Chao!